Música Que lunes jodido Renuncia ¿Por qué? Renuncia ¿Ya está? ¿No aguantas más? Renuncia ¿Pero qué es? ¿Qué lunes feo? Abiertamente gente Hoy el lunes lluvioso Renuncia Que la verdad Teníamos que estar sesteando Hay un olor a lunes Hay un olor a incienso Hay un olor a casa de abuela A mí me encantan los incienso Va a salir un bizcochuelo Con marmolado del horno Cada vez que ordeno el cuarto Me prende un incienso Uso gorra cuando quiero Salame ¿No te inventaste? Sí No, no, viene caliente Hoy estoy Hoy no me rompa la pelota No, pero es que al contrario Modo de la chichi puede ser ¿Cuántos apodos ¿Cuántos apodos de amigos Tenemos todos Que arrancamos diciéndole Para molestarlo Y quedó Un montón Un montón Nosotros teníamos Un amigo que le decíamos Barney Perdón Y estaba Enamorado De una piba Y le pusimos La barnota ¿La qué? La barnota Y quedó Y quedó para siempre Al día de hoy Nos referimos A la muchacha Como la barnota Nosotros teníamos Un amigo Que la tía Le decía Nicochi Se llama Nicolás Ok Y durante dos años Cada vez que le decían Nicochi Te pegaban a piña Hasta que se dio cuenta Que ya todo el mundo Le decía Nicochi Se había ido de las manos La situación Y ya no había Cómo retroceder Bien Che, qué bien Racing me están diciendo Sí muchachos Lo que sufrir Esos últimos cinco minutos Igual no tiene sentido 2-1 Hizo un gol Reniero Reniero Hace un gol Clasificaron Increíble Qué generoso Este deporte Clasificaron Tiene que perder hoy Tiene que ganar hoy Perdón El equipo brasilero Y estamos dentro Uno pone A un amigo le decimos Pereza No, no Lo vago que tiene que ser Lo conozco ¿Será el que yo conozco? No sé ¿Quién escribe? Juanjo Al Guille le dice Pereza ¿Guille? Hablando de Guille Vamos a hablar De lindos apodos A mí me gusta mucho El tema apodos A mí me decían Rodilla ¿Cuándo me rompí La rodilla? No Me encantaría tener un apodo Nunca tuve Siempre fui Nacho O Gordo Mi hijo Mi hermano Le decía rodilla Por su escasísima motricidad Era una máquina De ser cagada Y decía que tenía rodilla En las manos Ya hablábamos del torneo Gente, esperen que es Están como locos Están como locos Bueno, nosotros también Mis amigos se van a juntar A practicar el sábado de noche Y sí, son unos jugadores Decirle que no Porque el Friza Voy play Para analizar todo el domingo Buenas tardes para todos Bienvenidos Al programa número 22 Concha de tu madre Se me olvida Vamos Abandonamos Yo renuncio a vuelta Totó a hacer la intro Buen lunes Buen lunes para todos Feliz lunes ¿Estás bien Totó? Estoy bien Me anijo Alejandro 3, 2, 1 Dame más Bello Dame más Vamos a arrancar bien arriba Vamos a llenarnos De la actividad Vamos a A dejarnos llevar Dame volumen Prina Vos bailás Nosotros te seguimos Dale Dejate llevar Rápida, rápida Dentro del beat Dale Santi ¿Leandro Fernández? Leandro Fernández No, mirá que tiré Me jugó el inconsciente Gran festejo de gol Qué flow que tiene Soy muy mal bailar Tiene flow Tiene facha Cualquier pincha de mierda Que se pone Les queda hermosa La verdad Todos queremos Me estás levantando Porque estoy medio mal No, te estoy levantando Porque me encantaría Tener cosas serias contigo Pero bueno Acabo de conseguir Lo que se nos negó Hace 5 minutos ¡Ey! ¡Sí! Buenas tardes para todos Bienvenidos al programa Número 22 Te guarda con esto Es un programa Sin precedentes Sin guión Sin comparación Sin nada Sin plays Pero con estos cuatro Gamers Gamers Que están dispuestos A hacer lo que sea Para sacar un campeonato De FIFA Para 128.000 personas Que se juegan Todo el mundo Y que la definición Sea en la pantalla gigante Del estadio Centenario ¿Está bien? Jugado por Diego Forlán Equipo Luis Suárez Y el otro Messi y Cavani Me creen que viene a jugar El Kun Sports Kunisports Viene Baduuni Kunisports Completamente Dini Hola Mica Hola Santi ¿Cómo están? ¿Cómo andan vos? Y me encanta que oíste los dos Ellos Ellos Los tortolitos De guarda con estos No, no No es para vos Hacen piedra A poe tijera A ver quién abre la puerta No, no, no Estamos hablando de otros Los tortolitos no son ellos De otra, de otra Los tortolitos no son ellos De la T y la M Los tortolitos son Ortega y Gasset Los tortolitos son Larbanó y Carrero Es como pensar en Agarrate sin Catalina ¿Cuál haces vas? Es como pensar en Bueno, no sé Alejo y Valentina Antonella y Messi Alejo y Valentina Antonella y Messi El queso y el pan ¿Por qué no? ¿No? No, no, no Queso con salame Queso con salame El mejor refuerzo es queso con salame Pan y queso, ¿no? Hola Nico, hola Cami ¿Cómo les va? A los tortolitos de guarda con estos ¿Viste el nuevo look de Cami Arias? Sí, la felicité ayer 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 Fíjense en Instagram Sean educados Porque es compañera De nuestro compañero Foto internacional La que metió ayer ¿Ah, sí? O sea, boludo Le dije Le mandé un audio Porque estaba en Instagram Scrolleando Señor Eduardo, ¿qué tal? Estamos todos locos Estamos locos Llegó la ley Llegó la ley Y nos está puteando Con la verdad El grito es que no tienen criterio Así nomás Tiene toda la razón Tiene toda la razón Bueno ¿Sabés lo que me hizo ganar Esto de Edu recién? ¿Qué pasó? Cuando Polenta contaba Que el chino recoba Sin decirte nada Te miraba con esa carita Como diciendo Dámela a mí Edu recién entró al estudio Ya pongan nada Y la tensión Automáticamente Se Aumentó exponencialmente Pato Rebu en el chat ¡Pato! Bueno, ningún colo Ningún colo Ningún colo a quién Ah, ok No, bueno Foto Pensé que me había salido Una foto No sé, boludo Casi de una marca De una marca internacional De gama ¿La del secreto? ¿Qué secreto? La del triunfo secreto Ah Sí Le voy a decir que sí Para no quedar como un boludo Es muy fácil, boludo Vicky ¿Cuál es el sinónimo de triunfo? Vicky Ah Sí Un secreto Triunfo secreto Ah, no, no, no No, no, no Nada que ver Solo facha Solo facha Es bueno eso también De jugar a adivinar marcas Sin decirla nunca Si Victoria tiene algo Que no te dice ¿Qué es? ¿Lo qué? Si Victoria tiene algo Que no te dice Está bien Bien Está bien O que no te quiere decir Claro No es lo mismo O que te cuente Y lo tenés que guardar Ahí está Que te cuente Y lo tenés que guardar Esa es la mejor definición ¿Sos un buen guardador de secretos? Sí Sí A mí me Yo tengo un par de secretos Sí cuando no son míos Claro Me cuesta mucho Cuando me pasa algo bueno Por ejemplo Y tenés que aguantar Hasta que salga un firme Me cuesta horror Soy un buen guardador de secretos No te digas Yerlali Lo que te levantan los ojos La remera celeste, boludo Zarpado O sea la negra me queda como el culo No, no, no No dije eso No dije eso A mí me han dado mucho para adelante El busito azul Francia Es que te levanta la cara, boludo Está muy bien la chapa Otra vez Toda el Seba Está muy bien la chapa Tenés que dejar de caer acá Queda poco, Santi Queda poca magia para acá arriba Tenemos que mandar saludos varios Bien Saludos varios El primer saludo lo van a mandar Totoda para la gente de la oficina Para Petit y Fran Sí Petit y Fran Dos tremendos bolsos que nos miran siempre Saludos muy grandes Y bueno Vamos a remontar esta Copa que nos queda Bueno, está bien ¿Hablamos de copa o no hablamos de copa? Yo estoy Poco se habla de lo que le estoy pegando los resultados A ver Poco se habla ¿Se puede decir que soy la biblia del fútbol de la mesa? Pero metimos tres los dos Yo soy un desastre Pero vos venís abajo Yo no meto ni media Totoda se cayó Metí mi negra Pero sigo arriba Puso empate de DIM Nacional Ganó DIM Che ¿Qué? ¿Qué partido pierden? Ah, mañana ¿Qué venís a reflejar? No, no, no Está bien, está bien A priori A priori No éramos favoritos ni en pedo No Me molesta porque En el primer tiempo Sentí que jugamos bien Sí Y que lo pudimos haber ganado Primeros 15 Sí, después lo replayamos mucho atrás Pero aún así Sentí que lo podíamos haber ganado Por lo menos patado Sí Pero bueno Muchos errores a nivel defensivo Pero como te digo A priori Un 2 a 1 Te lo decían ayer Lali también Lali No, yo me caigo a pedazos Porque me pasa que Yo por hincha me caigo a pedazos Sí, pero O sea, votaste a todos los hinchas Menos a Racing Botón Porque no soy hincha de Racing Botón No soy hincha de Racing Cuando Lali puso en el grupo gol Dije que tal Lo tengo atrasado El tiro libre Aparte tiro libre No, pateaba más boludo ¿Cuántos minutos adelantado está? Yo dije La va a pudrir Y le tiró la barrera Renieres Ni se enteraron Que había hecho con Racing A mí me lo cantó El gol del equipo cotadrianos Nada que ver ¿Puedo decir una cosa? Sí Yo me quiero sacar el sombrero Bien Con todos mis colegas Periodistas deportivos De todos los medios Que ayer estaban transmitiendo El partido de Mineralol Sí Porque hay que remar A la 1 y media de la mañana Una hora sin saber Qué va a pasar Un partido que ya estaba liquidado Una serie que ya estaba liquidada Una eliminación ¿Qué pasó? Poneme en contexto El partido de Mineralol A la 15 minutos del segundo tiempo Ganaba el millonario 3 a 1 Ah, mirá Y una tormenta asesina Impedió que se siguiera jugando Porque el campo de juego Y tenés que remar eso Insoportable Entonces primero la incertidumbre Si se va a reanudar o no Cuánto tiempo va a estar esperando Claro Y la transmisión Y la transmisión tiene que seguir Yo más huevón Correctamente Yo me hice una pizza con pollo y huevo A la 1 de la mañana La puse en Twitter Y recibí críticas Críticas No se animan a probar Semejante bajar Una locura Una locura la pizza con pollo No, y después me colgué Después que terminó el partido de Mineralol Aburridísimo Yo escuchaba A veces me reía Porque sale cada uno Que dice Hay que poner una bomba Y empezar a dar vuelta Y después hay otra que hacer Un poco más mesurado Claro En un momento me dio la chance de hablar Yo la verdad que lo quería felicitar Por estar ahí haciéndose el aguante Pero me dejé llevar ¿En Twitter? Espacio de Twitter Ah, son esas charlas Que te aparecen ahí arriba Sí, exacto Que de hecho Creo que me apareció Porque Santi Cabo estaba escuchando Y ahí me apareció arriba Y... Y bueno, no, nada Es divertido Es más Hay un periodista En Estados Unidos Que se llama World Wide Bob ¿Cómo? World Wide World Wide No sé si es Bob o Rob Ahora que pienso Creo que es Rob Rob Wide No, World World Wide Wide Rob Rob ¿Ok? Rob, Rob, Rob Ya saben, gente Rob, 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 Rob Que cada vez que un equipo de NBA Queda afuera Tuitea Te lo traduzco Porque mi inglés es nefasto El mío, ni te imaginas Hinchas de los Lakers Saquen todo para afuera Háganlo acá Terapia para ustedes Esto es un lugar seguro Y ahí se llena de hinchas Que van a descargarse Como Edul cuando pone ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Ponele Sí, pero pone cuando pasa algo bueno Sí, sí, sí Estoy para hablar con Edul Estoy para hablar con Edul algún día Eh, no sé si llegamos Sí, tenemos que llegar Estamos hablando del Quizás el periodista Que más se consagró en Qatar Sí, sí Él y Sophie Martínez te diría Sí Che, ayer Yo tomé Me vi una película ayer Que picaba en la pelota Unos con camiseta verde Y otros con camiseta blanca Mamá Bolu Jimmy Butler Bolu ¿Por qué? ¿Por qué una película? Porque es cine Re NBA Me lo pegaste vos Me alegro Me alegro Pero me colgué en un momento Pero me encanta porque disfrutás de partidos Que están por 30 igual Sí Es que no entiendo Eso es lo que a mí me mata No entiendo Entonces bueno ¿Y la negra te ha celdado? Sí, la negra ya le estaba re en una Ni me daba bola Yo tipo Bien, uh Ah, porque te sorprende boludo Yo tipo digo No, no Ayer ganó bien Boston En Miami Ahora está en 3 a 1 La serie viaja a Boston Sí Y se supone que el gran partido Va a ser el sexto Porque uno Interpreta que Boston En su casa va a ganar Más o sea que Miami Ya ganó dos veces en Boston Me quedó una consulta a mí Sí Si ayer ganaba Miami ¿Qué pasaba? Se cerraba ¿Y qué pasa? Finales de la NBA Ganador del Este Miami Contra ganador del Oeste Que ya se sabe es Denver Ok, claro Para llegar a la final es un viaje O sea tenés que Y juegan 16 equipos los playoffs 8 de cada conferencia O sea tenés Cuarto de conferencia Semi de conferencia Final de conferencia Y final de NBA O sea son 4 instancias Que hay que avanzar Bien Todas al mejor de siguiente Con ventaja de localidad Para que termine mejor ubicado En la temporada regular ¿Alguien le puede ganar a Jokic? Hoy es invencible Y bueno La verdad Es muy bueno El gordo es muy bueno Muy bueno Pero Son partidos hoy Miami está Más allá de que ayer perdió Yo pensé que Boston Le podía hacer más fuerza Pero si Miami saca a Boston Lo tengo que respetar Sí Jimmy Butler es muy bueno Jimmy Butler es Dios Es bueno Pero ayer me la rompió A mí sabe lo que me encanta De Jimmy Butler Que no es el tipo Que tenga la descresa física De Lebron Ante Tocuampo O la muñeca de Curvy O el talento de Iverson Es un tipo Que parece mucho más Resultado del sacrificio Y el esfuerzo Claro Que de atributos sobrenaturales ¿Me explico? Claro O sea es como que Me parece bastante humano Una facha tiene Ah Y A Kawhi Leonard A Kawhi Leonard Y Jimmy Butler Me reciben jugadores Muy parecidos Que son jugadores Sobrios Serios Ante todas las cosas Tipo Hay un mito urbano Que es genial Que es el hijo Que es el hijo No reconocido de Jordan Vi la foto Que lo pone en mitad Y es igual Y hay un par de datos Piol Hay un par de datos Que la O sea Jimmy Butler No sabe quién es su padre Claro Nace en Chicago Cuando Jordan Estaba en Chicago La madre Recibía plata De una organización Esa la tenés No Me salió un TikTok El otro día Que la madre Y que no se sabía nunca De dónde venía Y un montón de cosas El primer equipo Que lo ficha A Butler De la fortaleza Del cerro Este quería que lea Mirá Este Léeme este con tu voz Jason Tatum Desde Massachusetts ¿Qué más? Bueno El primer equipo Que lo ¿Qué? Tatum es el de los Celtics No tengo idea El primer equipo Que lo ficha a él Es Chicago Bulls ¿O no? ¿A quién? Eso decía TikTok Claro Butler A Chicago Claro Bueno Entonces como que Chicago Minnesota Philadelphia Miami Ni idea Pero bueno Muy interesante Gente de aquí ¿A quién no le importe El básquet? Como a Totó No me importa Me importa Solo que no sé Como para acotar Lo que les pido a ustedes Que miren O al chat Que me avisen Cuando hay partido Porque yo estaba yendo A ver Peñarol O sea Yo lo veía por la plataforma De la estrella Y positivo Pero Peñarol no iba a estar ahí No estaba Entonces estaba buscándolo Me crucé Y seguí buscando igual Muy buena Quiero Dos cosas quiero decir Antes de meternos Yo en el tema Podos Primero Me gratifica muchísimo Ver que por suerte Hay un montón de mujeres Que son parte de la vieja guarda ¿Por qué dijiste eso? Hoy lo dijiste Y no te dimos mucha bola No Pero lo digo muy en serio Porque uno podría pensar Que somos cuatro pibardos Pagina Hablando de cansadas Y quién se va a divertir con nosotros Del otro sexo Y la verdad que por suerte He recibido en los últimos días Muchos saludos Incluso por mi cumpleaños Vamos a la vieja guarda Sí De chicas Mujeres Y me reconforta Me hace sentir bien Porque yo sospechaba Que podíamos llegar también A ese público Sí, pero Pero bueno Que se confirme Me deja muy contento Y mandarle un beso grande Ivana también Que me dijo Que nos mira siempre Que nos escucha siempre Que nos sigue Si no pueden vivo de noche No sé qué Así que Bien Gracias a todas En este caso Por estar del otro lado Y lo otro que iba a decir Ah, en el tema podos Tema podos Hay dos o tres Que a mí me enloquecen ¿Cuáles? Pereza me encanta Pereza genial Pereza me encanta ¿Mejor apodo De su grupo de amigos? No, pasa que mi grupo de amigos Es bravo en el tema podo Porque todo mi grupo de amigos Tiene un apodo individual Que es exclusivo Dentro del grupo de amigos Bueno, pero dame El que más te guste Nosotros no tenemos El griego Me gusta mucho El griego ¿Sabes por qué? Mujer griego Quijoco Y quedó griego Edu ¿Tuviste algún apodo En tu vida? ¿El keto? ¿Verdad? Uh, pero pará Hay que preguntar por qué ahora ¿Quién se anima? El corle El corle Pero pará ¿Por qué el keto? Porque me lo decía yo de chico Se lo decía Edu de chico Corleto Ah, corleto el keto Está bien Está simpático Hubiese sido genial que me digas no Porque siempre era keto más Era buenísimo Era buenísimo Era buenísimo Teníamos otro amigo Este es más bravo No voy a decir por qué Pero teníamos otro amigo Al que le decíamos el kun ¿El kun? El kun Pero no me puede decir eso Y esperá que yo me quede callado Con la ansiedad que manejo Si te digo por qué Escuchá Si te digo por qué Me vas a cancelar Ah, ok Y te vas a querer guardar abajo La presión Y vas a decir Ay, no me filmen Yo no tengo nada que ver con esto A mí no me filmen Yo, gente El kun Nada que ver con esta El kun 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 Pará, pará Kun como bueno Kun Bueno, creo que tengo una ley de sospecha Te lo voy a escribir Si es por esto Me voy a la mía Obvio Por lo que come ¿Es eso? No veo, no veo No sé qué me pusiste Ah, ya entendí No, ya entendí No sé qué me pusiste No, no No es por problema No es por problema del corazón Después, después ¿Eh? No es por problema del corazón No, no, evidentemente Evidentemente A ver qué otro apodo Fatiga, dijeron acá Fatiga, está bueno Muy de perro Yo qué tengo Tengo En mi grupo a mío Tengo uno que Le decimos el Bah, nadie le dice Pero uno de los apodos que tiene Es el mago Que me parece genial Me hubiese encantado Que me digan el mago Eche El mago es lindo No, después Son todos adjetivos Descalificativos Para con nosotros Después tenemos uno Que es el círculo Que era el gordo Después el redondo Y ahora es el círculo Aparte no es ni gordo Ni redondo Ni nada Pero quedó círculo El primero muy bueno Es el mellizo Esas cositas las quiero Te juro que El mellizo es muy bueno Porque de re de plancha Pero tiene que tener un mellizo Ahora me emociona No, yo conocía a mellizos Que no tenían mellizos Era porque era Igual a un amigo de él Y era el mellizo Voy a tratar de llamar Al chibi Que me va a ayudar Con esto Apodo, boludo Creo que no tenemos Yo no puedo decir Los apodos Hay algún buen apodo En el grupo Hay una El petaca Totó El petaca O el tapita El tapita Lo tenés Pegado a la botella Tirado en el piso Nosotros teníamos Un baterista Que era el petaca Petaca ¿Sabes cómo le decía Hoy está cumpliendo año Nuestra amiga productora Divina Adorada Cami Galandra Que ahí la saluda Feliz Que lo cumpla Feliz Agarra un micrófono Quiero charlar contigo Quiero charlar contigo ¿Qué pasó, Lalito? Justo estábamos hablando de apodos Ah, que como me dicen ¿Cómo te decíamos en la facultad? Ojo al chat, eh Pampita Mirá cómo se pone Pampita 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 A ver, me decían Lali Y Flaco, no podés estar En todos los bondi No podés estar subido Uno te tiene que dejar mal En la gina A dos cuadras En todos los trenes Estás, maestro Y orgulloso No, no Yo no te digo que no Me quieren hacer sentir mal Por algo Yo estoy contento Pero por favor Gracias a Lali A mí igual me levantaba A hacer ánimo Está bien igual Está bien, está bien Pero era con muchísimo cariño Aparte, esa justo fue del Neisu Que es Martín Me encanta cuando te hago esos chistes Me encanta notar tu incomodidad Lo disfruto un poco No, no, está orgulloso Y está en una Me encanta que es la persona Que vos le podés estar hablando Pero le llegó un mensaje Olvídate O sea, no tiene idea Qué estamos diciendo ahora Yo sé que me estás bancando ahora Porque me la banqué bien Cuando me agitaste Nada que ver Un poquito sí o no Todo lo contrario Dije que me gusta verte incómodo Cuando te hago esos chistes Perdón, no me incómodo Un poco ¿No? ¿Sí? ¿Vos sentís que sí? Nico, te mando ahí al cheluda bueno Mi amigo Chibi Para hablar de los apodos de mis amigos Para más tarde traje una pequeña sección Buenísima ¿De qué? Buenísima Un poco el sueño Uno que vive con cara de sueño ¿Y de futbolistas? Garrafa Chibi Cuerda Ah, completo Chibi, perro ¿Cómo andás? ¿Qué anda? La bandurria, la bandeja Me gusta Cuando nos atienden Con nuestro mismo código De dialecto Me gusta ¿Cómo andás hermano? El Chibi va a estar 10 días Hablando así contigo ¿Cómo andás? ¿Perrote? ¿Qué hace? Capalbo ¿Cómo le va? Doctor Doctorardo El doctor Chibi soy yo El doctor Chibi ¿Qué fue? El Chibi Mix se hace llamar En redes sociales Y en Playstation ¿Playstation? ¿Se anotó? No, no No es tanto del FIFA Ok Es más de matar ¿Sabés cuál juega mucho? Todos tenemos nuestros problemas ¿Sabés cuál juega mucho el Chibi? El Rocket League ¿Lo tiene el Rocket League? Yo era muy bueno Me encanta el Chibi ¿Cuál? El Rocket League Los autos que hacen goles ¿Qué rango sos Chibi? Pará Tengo un amigo Que fue el mejor de Uruguay ¿Rango? ¿Posta? Este boludo Y que Creo que era Diamante 3 Diamante 2 Contá, contá Sacá carpetas Sacá carpetas Yo en verano de 2019 Era de los mejores jugadores de Uruguay De la Rocket League Mirá Más de 6 horas por día ¿Qué te daba ese galardón? Nada Pero entre mis amigos Era un capo Entre mis amigos Era un capo Nunca le pude encontrar La gracia del juego Boludo Yo siempre lo quise jugar Y nunca La gracia es que es muy difícil De ser bueno O sea Cuando arrancas El Fortnite tiene rango también ¿Eh? El Fortnite tiene rango Como el Rocket League ahora Claro Sí Pero ser el mejor de tus amigos En un juego Es Totalmente El Chibi El Chibi es de esos Que tiene las destrezas Para todo Capaz que no Capaz que no es el mejor en todo Pero todo estámelo Como compañero Ahora Chibi De la banda Que somos como 20 ¿En qué decís A esto soy el mejor? ¿Fútbol tenis capaz? Y fútbol tenis Sí Seguro Y en el skate también ¿No? En el skate Sí Y también podría ser Después No sé Está complicado Hay mucha competencia Chibi ¿Sabés en qué es muy bueno también? Pero hay una competencia Muy elevada En mi grupo de amigos ¿Cuál es el segundo nombre De Diego Maradona? Bien Son de los míos Perro Muy bien Chibi Una consulta Ahí Timing Y calidad Lo que quieras Oscuridad No importa ¿No? Viento Es un buen armador Viento Mirá que yo prendo el gimbal Y Claro Yo le digo a mis amigos Que el día que no pueda armar Me tiren Me manden pa' algún lado Me tiren Sí, sí Me sumo Todo muy mal Pasó tu parte de ahora Un saludo a mi madre Un saludo a mi madre Chibi Tengo una pregunta Pa' hacerte Acá Alejandro Más conocido Como el Alison Sol Se jacta De que tuvo su época Muy buena Nivel futbolístico ¿Eh? Sí Que es arquero Que sos buen arquero Que jugaba con polenta Que jugaba con no sé quién Pero el bifútbol era No le puedo preguntar Si jugás bien o mal En arco En arco de cancha De fútbol De bifútbol Esto me pone más incómodo Puede andar muy bien Viste, pará Pero creo que la persona Que me hace estallar más Jugando al fútbol cinco ¿De risa? No, no De calentura Ah ¿Te pincha? Y esa es la persona Que le decís Escuchá No hagas esto Igual lo haces O como compañero Lali tiene la menos pinta De jugador Que vi en mi vida Con el bolso rullero Yo no tengo fe No entiendo Como nadie le hizo La pregunta todavía Es que estamos Esperando Hay una pregunta Que se cae sola ¿De dónde nace El apodo Chibi? Y claro Se estábamos hablando De apodo Pero pensé que Se estábamos abriendo La apoda Maestro Chibi es buenísimo Chibi Me dice Me puso Bueno Muy 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 amigo Porque mis iniciales Son JP Y hay una chivitería Del barrio Que No sé Me empezó a decir Chivito 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 Y bueno Quedó Chibi Y él para mí Es el Chibi Buenísimo Y aparte pasa mucho Eso de que Se dice Chibi Entre los dos Pero también está Cacho Exacto Que es el tercer elemento Claro Después hay otro Que es de la trifecta Ahí Que es el Cacho Que para Mi Chibi Es Cacho También para Cacho No sé si me explico ¿Me explico? ¿Qué? ¿Me explico o no me explico? ¿Me explico o no me explico? No entendi nada Sí Que por Chibi Es así Yo soy Chibi Y tengo otro pana Que es Chibi Otro pana Y tenemos otro pana Que es Cacho Y para ese Cacho El que para mí es Chibi Es Cacho para él ¿Me explico? Tremendo Y él puede ser Cacho también Entonces después Ahí está el Cachibi El Cachibi El Cachibi Y si se juntan Cinco y tres son ustedes El Cacho Cachibi Chibi Sí Cuando somos tres Es Cachibi Y es con apodo de dos Somos tres Pero después Hay otro que es el Frin Entonces está el Cachibi Pero qué es más No, no, increíble Lo que sea Los Chibi No, pero te juro que Es increíble Pero tenemos apodos Hay veces que tenemos amigos Que de repente No están todo el día con nosotros Y de repente Se van a vivir al exterior Se van un tiempo para afuera Y cuando vuelve Les voy a decir No, me voy a ir para lo del Chub ¿Quién carajo es el Chub? Y lo recontra conoce Pero no sabe El Chub es el que agita el face Agita tanto Ok Ah, claro Ah, boludo Claro, claro El Chub es que ¿Cuál es el mejor apodo De la banda, Chibi? Buena pregunta ¿El mejor apodo de la banda? Ah, ¿sabes cómo me dicen a mí? A mí me decían ruso Bien Y ahora me dicen Me gusta también Ahora me dicen Rusadito ¿Rusadito? Por eso en el chifo Te pusiste de ruso ¿Viste cómo se pone? Ahí está la cara Ah, qué hijo de puta, boludo El griego me gusta mucho El griego es buenísimo El griego me gusta mucho Igual Chibi es tremendo, boludo Un momento, ¿viste? Y ahí de repente Cuanto más cualquiera mejor Opino que en una Un apodo Cuanto más cualquiera mejor Y si te puede dejar un poco pegado Claro O que la gente tampoco no entienda Mejor también Me encantaría ser tipo Chibi Chibi Me encanta Me encanta Me encanta Hay que decirle Chibi a alguno de nosotros Para que uses Chibi Cacho es muy bueno para gritar también ¡Cacho! No te suena, qué linda No, no Chibi es genial Qué bronca, Chibi Me das bronca que tengas ese apodo Claro, pero Hay Sabés que hace poco me enteré Que a las Bueno, está La deformación de Chibi Silvi Silvio Silvia Y todas esas cosas Pero me enteré que A las Silvias Le dicen mucho Chibi Hace poquito Y bueno A la Laura le dicen Lali Y yo no me caliento Claro No soy celoso Y ahí tenés A las Laura le dicen Lali A la Mariana también O eso lo Lali Mariana Pero es la única Mariana que le dicen Lali A mí Lali Lo de Laura nunca había escuchado Lau No, Lala, Lali Lala sí Sí, 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 sí Pitufo Buenísimo Vos, Chibi Bueno, nada No sé, queríamos Ah, ¿sabés que el otro está muy bueno? ¿Cuál? Hay uno de El Soki Que después ahora es el Showy ¿El Soki? Dos amigos que se decían Depende de las circunstancias Dos amigos que se decían Socio, socio, socio Y el Soki El Zócalo El Sócrates Me encantan las deformaciones Me encantan El Sócrates Me encantó Y ahora es Del Soki pasó al Showy Claro O cuando el Zócalo hace ejercicio Es el Socardio Buenísimo Y cuando se come a la mía de uno Es lo que te digo Es lo que te digo Sí, Cardio Y claro Y es muy circunstancial Esa es Claro, se va deformando Según la situación Depende de las circunstancias En las que estés Combinarlo ahí Con una buena palabra Y obviamente Siempre tiene que Que cerrar Porque no podés quedar como Gile En casa o que quieras Cada podo Tiene sus propios derivados Ponle Tenemos un amigo Que habló hace poco acá Martín Que es pelado Y es el peli ¿Cómo? El peli Exacto ¿El peli por pelado? Después tenemos otro El Ruth El Cuishi El Cuishi El Cuishi Le decimos al Cuishi Porque viste En la serie esta El Marginal ¿Cómo que se llama? El Marginal El que canta El que canta El Marginal La noche termino El que toca la guitarra Y la tiene cantando Todo el tiempo en la esquina Entonces está Este que está todo el tiempo En la esquina Ahí tocando la guitarra Exacto Después hay otra muy buena Un amigo que es gordo 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 No es de nuestra banda Y sabe como le dicen El sordo Porque gordo queda feo Claro Porque no le vas a decir gordo Adelante de las vibes Entonces le Adelante de qué? De las vibes De las vibes De las vibes Ah Ah perdón No Y la verdad es divertido Si conecta No está mucho el vocabulario de Chibi No es que los Toys Tenemos un vocabulario aparte Ok Es más Paus y de alguna vuelta Estuvo en bueno que pasó Y develó Algunos de los enigmas Del vocabulario Toys Ok O sea yo estoy convencido Que una persona agarra El grupo este de Whatsapp Y no entiende un surete A mi me pasa con los del Serbian ¿Lo ubicas? El club Serbian ¿Hablan en serio? No no Hablan tipo Ay Lo tengo que llamar Lo tengo que llamar Guille Hablan de No les entendés Yo después de O sea me costó meses Meses Voy a pedir palabras Porque no me las acuerdo Hay infinitas abreviaciones Palabras desconfiguradas Tipo ahí De todo Pero lo más Todo encriptado Todo encriptado Todo encriptado Y aparte las novias También tienen apodos ¿Sabes cómo se llama la novia De Chibi? ¿Cómo? Se llama Elena La Chiva Le llama Elena ¿Pero sabés cómo le dice la banda? ¿Cómo? ¿Cómo le decimos Chibi? Ay la Chiva por favor Él mismo le dice La Mini La Mini Porque es más chica Entonces cuando empezaban a salir Va a salir con la Mini Va a salir con la Mini ¿Qué otra cosa Chibi Podemos compartir así De los Toys? Sin filtrar Porque después aparece el topo Y se pudre No Nunca revelar para él O nunca Bien Bien Dale Chibi Hablamos nos vemos Beso al fin Abrazo Vamos arriba Que ande lindo Capo Chibi Me cayó Todos tus amigos Que ande bien ¿Cuándo viene el velo? La cuarta vez que te lo pido ¿Os quitar? Sí Cuatro veces te lo pedí contada Bueno lo traemos Dale Oscar Me gustó lo de las vibes Nosotros le hicimos las chavas No pero es las vibes Vives Vives No babis Vives Ah no era una forma de decirle ¿Cómo le dicen ustedes? Martín no juega en el servidor No un amigo Como quien dice vibras Las chavas Me mandó un mensaje a mi chava A la novia de un amigo Le digo mi amor Durísimo No Pará Primero saludos a la vieja guarda De YouTube Que nos están cagando a pedos Con razón Y McFly tiró un apodo Diamante Imagínate que te digan El diamante A las dolores le dicen Lali Leé el mensaje Que te echo mojado Hola McFly McFly Te echo mojado No No Te echo mojado Twitch Si No no flaco No Escuchá Ay boludo necesito Acordarme de las palabras Que usan estos pibes Es buenísima El vocabulario Entre grupos me fascina Si Me fascina boludo Me fascina Nuestro grupo se llama Cuatro chimbitas Imagínate Cuatro chimbitas Por la canción Que viene el medallo Cuatro chimbitas Cuatro personalidades Yo en mi grupo de amigos Soy el único que tiene apodo Ah boludo Ahora me estoy dando Ahora Sí Y después Bueno en un grupo viejo Cuando jugábamos en el barrio Teníamos Por las características físicas Por el estado Lambida de vaca Que le hacemos lambida Por el pelo Por el pelo No me acuerdo de muchos ahora Pero estaba el paleta Por las paletas A mi me decían batón También por las paletas Porque en ese momento yo era chico Y tenía los dientes grandes ¿Y batón? Batón Batón Marca No mentira Me decían así No sé qué es Un chocolate en barra Ah No lo conocés Punto para Igual no es marca No es marca Bueno Es marca sí Es como decir galletita No más o menos Más o menos Es polémica En fin habría que pedir ¿Vos el chivis saben quién es? Ahora que me acuerdo El amigo mío que vino el día del piloto ¿Se acuerdan? El día que hicimos el programa Antes de arrancar Ah Sí No estaba Tenía una nerviosa No me acuerdo Estaba recagado El día antes de arrancar El día que hicimos la prueba Ah sí Para ver si se ríamos para algo Sí Vino el chivi un rato Sí Ese es el chivi Perfecto Ah boludo Me hubiese dicho Pues que me acordé ahora Porque pusieron ahí en el grupo Y me acordé ahora Bien McFly ¿Vos cómo andás querido hermano? Te extrañamos ¿Nos vemos el domingo? Bueno En algún momento vamos a tener que encarar ese tema Estamos tirándolo Estamos tirándolo Vamos Para un poquito más de apodos Para porque me dio calor Un poquito más de apodos Un poquito más de apodos Ya están preguntando sobre eso Sí, no importa Pero un poquito más de apodos A mí ya me llegaron los depósitos De las inscripciones Obviamente están en un banco de Filipinas Directamente Fueron volcados En criptomonedas Los ingresos fueron volcados Toda inversión A un fideicomiso Los cianos Ponele Para decir los pibes Es decir los pibes Lo del serbian Al menos Bertelli Que es mi amigo Y Guille Dicen los cianos Por marciano O sea todo así boludo Todo su vocabulario es así Es buenísimo Ah quiero llamarlo Amo los grupos de amigos Que tienen vocabularios propios Alejandro Lo dije hace dos minutos Alejandro ¿Por qué? Los serbians No Tu misma frase La dije hace dos minutos Te estoy copiando Me está faltando el respeto No al contrario Te estoy imitando Ayer tiraste periodista Me olvidé de decirte Vos sos un hijo de puro ¿Por qué? Porque no somos periodistas Salte con la plancha No Si invitamos periodistas Que hablaron de Vinicio Y todo Y Pablo Palosteco Tenso el ambiente laboral Pone No Está complicado No nosotros tenemos Más allá de vos Tenemos personajes Martín está alojado contigo Por la camiseta que trajiste ¿Por qué? Uy sí Se vendió Se vendió Se vendió Se vendiste al bajo precio Te pusiste La del grande de Londres Es la de Darwin Es la de Darwin La del grande de Liverpool Gonzalo Oliveira quiere desafiarte A preguntas de la historia De Lampoli Por tu pilcha Solo lo básico Sigue eso Estaba diciendo que Aparte de a vos Tenemos personajes Tenemos un personaje Que es un viejo Que le molesta a todo Y también tenemos un personaje Que es el niño O sea Vamos hablando El niño ya sabemos quién es Vamos Es Facu Claro Pero a veces lo hacemos todos Y también El viejo es una locura Sí El viejo es una locura Porque todo lo que dice Dice que no es cierto No es cierto Tipo termina todo así Me impresiona No lo puedo hacer acá Porque el pedo Que está tu grupo de amigos Me fascina Es increíble Me fascina Está bien igual Son pibitos Sí, mandamos audios Todos los días Es increíble El vikingo se ríe Desde el sábado Te he hecho mierda ¿Qué te pasó? No sé, no paro de toser Viste cuando sentís Que te duele tu pecho Viste que hay un nuevo virus Más allá de Hay un nuevo virus Que está Destructivo ¿Sí? ¿Eh? Sí ¿Qué? No sé más de eso No sé nada de medicina Ni a saber qué nombre Ni cómo era Perfecto Si me prendés una alarma Y yo quedo atento Al contrario Esto lo eleva aún más Porque el tipo te tira 3.000 millones de datos random Anda a chequearme la concha Pero acá te dicen No sé Y te reconoce que no saben Claro, claro, claro Eso le da más credibilidad Hasta ahí llego Y yo le creo Yo le creo que hay un virus Sí No lo puedo dudar Quedé perseguido Seba, no me mandes audio Voy a comprar un alcohol en gel Ya Che, bueno Dijiste Seba Y la gente sabe quién es Seba Sí, por eso Bueno, gente Vamos a hablar de De lo que nos compete ¿Qué vamos a hacer? Están pidiendo que Totoda Tiene un facto Pará, tirate Santi Tirate primero el osito Ah, muy bien El beso del osito Mica ¿Dónde está el osito? Somos 303 personas El beso del osito Está bien Nacho Para las matemáticas Sumando rápido Hoy estoy El beso del osito Osito O lo podemos pedir así A la clásica Al antiguo A la criolla Habría que Vamos a manguear Vamos a manguear Por favor 300 personas lo están viendo Son como de 200 salones de clases Llenos Todos ¿Cuántos? ¿Cuántos? Like, like, like Son 10 salones de clases llenos Hasta arriba Like, like, like El Aulario Like en YouTube No sabemos hasta que estén los 100 likes ¿Vos vas al Aulario a veces? ¿Es que está ahí entre la cancha de Maestro y Francini? Voy al cole No, no, ese no El Aulario No, no, yo veo que está abajo en la facultad Pero la economía tiene ahí alguna cosa A por favor no vas a la fija Like en YouTube, viejo Si no, no se sigue, vamos Y seguirnos en Twitch Muy importante Vamos a llegar a 3.000 ¿Cuántos somos? Somos 2.000 El beso del osito 800 Estamos muy bien Hace un montón, viejo Vamos, loco Estamos muy bien Ah, me di cuenta que no tengo pelota 3.000 personas Somos como 1.000 salones de clases El domingo con tapabocas Y alcohol en gel Puso Martín ¿Dónde hay pelota? Yo quiero pelota, vos Ah, boludo Yo ayer se me cayó acá en los cables Y no la quise sacar Por la duda Y creo que no lo voy a sacar Che, no se distraigan Van 64 likes Está ahí abajo No, no, 100 Quiero 100 likes Está ahí abajo Ahora quiero 100 ¿Sí? Está media metida No, no, no Por la duda Después yo la saco Somos 150, YouTube Quiero 100 likes Y que McFly se haga cargo Porque McFly se tiene que hacer cargo Como capitán Para qué te pagamos Para descontracturar un poquito Para descontracturar un poquito Antes de meternos en lleno En lo que todo el país está esperando Y nosotros también La bebé ¿Vamos a jugar algo? Sí ¿Hay que pararse? No sé, podemos hacer un triplazo O podemos romper los huevos La red caducó No, se acomoda Estoy para jugar al de las carreras Yo quiero Al Whisper Challenge Vamos a jugar al Whisper Challenge Ah, vamos a jugar a eso Ya está Listo, Lali Estoy con Whisper Sí Hacemos un Whisper Es bueno Necesitamos un celular y unos auriculares Yo tengo auriculares en la mochila Yo tengo mis auris Que están piedras Hay que poner Estar escribiendo en la oficina Que se prendieron tarde Porque estaban en reunión ¿Te acordás el saludo? Tenía que mandar a los bolsos Un saludo A ver, pot Decime los nombres por afuera El Tano y el Peluca Un saludo para Fran y Petty Que están ahí en la oficina Robándole la guita al jefe Robándole la guita al jefe Vamos arriba Ahí están los auriculares ¿Con cuánta atención nos escuchará la gente que está en la oficina? Ponele Pues si te has prestando atención No podés estar en la oficina Es más modo radio que mirar, creo ¿Cómo se llaman? Fran y Petty Fran y Petty Si puede mandar un audio Si puede Porque capaz que está el jefe ahí Al 092-009-020 Del 1 al 10 ¿Con qué tanta atención me en el programa? Ahí está Quiero saber Bueno, pero Fran y Petty O cualquier otro que esté laburando Me gusta Para un audio, ¿no? Audio Audio cortito Dale, me gusta 8, 10, 12, 15 segundos ¿Qué atención le pueden prestar al programa? Haciendo otra actividad ¿Y qué están haciendo? ¿Y cómo nos miran? Yo le voy a dar me gusta Al vivo de YouTube Bien Ah, voy a hacer lo mismo, boludo Voy a hacer lo mismo Programa número 22 Y recientemente vivaste, mi hijo 91 91, faltan 9 Dale Por favor, YouTube Bien, 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 bien Estoy escuchando y mirando con 20 cámaras Dice Nikito, a la flauta Hermoso Che, el saumerio este me está pegando No es un saumerio, boludo Es un incienso Es lo mismo No, no es lo mismo Estoy para recitar el horóscopo de acuario ya, eh Ayer vi un Ayer vi un TikTok Estaba estudiado a fútbol en TikTok, boludo Me envicié con esa mierda Por suerte, no llegué No, no llegué, boludo Yo no quería llegar La presión social Incluido Nicolás Belloso Me hicieron que me metan esa Y era obvio Pasó lo que yo sabía que iba a pasar ¿Y que lo pudiste frenar? Era un loco que Es un streamer Vos seguro lo conocés Que está con un incienso Y bueno, lo que quieras Un saumerio Y lo sopla Y se ve que alguien en el chat le pone No lo soples que cambia la energía Y el loco empieza a ser todo un personaje Como que no había ninguna posibilidad Que he dicho por bien muy aburrido Pero cuando lo vi fue muy gracioso Vos ¿Qué? No, puedo ¿Se terminó? Sí, sacame de esta Que me di cuenta Que tiene un dato Que les chupó Diría Rubio Toda la verga Gracias por la no anécdota Toda Es más, me encanta porque Totó y Santi Cap No me reman nunca una Si no les interesa Es esto No, yo quiero decir que Ayer Twitter me regaló Momentos maravillosos Sí Porque habitualmente La derrota de los grandes De nuestro país Surgen las mayores ocurrencias Sí Entonces Por ejemplo Nico Dawson puso en un momento No me nieguen Que entre el primer gol Y el empate de ellos O sea, entre el gol de Nacional Y el empate del DIM Con la magia que ha hecho Álvaro Gutiérrez Con este plantel Y un plan de refuerzos No hincharían por el Inter En la final Pensando en la final De la Copa de Clubes Una cosa así Como que Nacional No era tan largo Era algo así El concepto era ese El concepto era ese Después Totó Me gustó también Que puso Basta de jugadores Que suman para el vestuario Que vayan a dar charlas TEDx Arribao, boludo No voy a dar nombres De jugadores Pero ya todos saben Yo me quedo afuera Hay unos pares De jugadores Que no están en el turno Santi también había leído alguna Me gustó Pero no me acuerdo Tienen una moneda Y lo ganamos Ahí está Ahí está ¿Cómo se va a mojar la cancha En Comebol? Tenemos los puntos Tenemos audio de gente En el trabajo De noticia Elindependiente.com Independiente Sí, se llama así Es un Colorado Independiente La OMS avisa a los gobiernos Que deben prepararse Para la nueva pandemia Sí, bueno A mí Los podcasts Esa es la pandemia Por favor, no Tengo demasiado Inestabilidad Económica Ese es mi video Yo vendí el Play La puta madre ¿Qué iba a hacer en mi casa? Ah, por el cierre Sí, por la pandemia Claro Pero tendríamos que hacer El programa por stream A ver ¿Qué? ¡No! Mirá, boludo En la oficina Ah, ese es Martín Me encanta Martín ¿Conocés la cámara ya, boludo? Sí, la cama Todo Me encanta ¿Jugamos al FIFA ayer? Era Martín, ¿no? ¿Ya jugaron al FIFA ayer? No, no Me llevo un mensaje a Instagram Se le cayó, boludo Me llevo un mensaje a Instagram Que me emociona Me emociona Me dice ¿Cómo es la alineación? Y le di todos los piques De cómo hay que usar al PSG Todos Movimos jugadores Yo te voy a dejar Le puse Renato Sánchez 4 abajo Táctica Defensiva Perdón Estamos de acuerdo Que Renato Sánchez Es una de esas grandes promesas Que no tengo que dar Juego de FIFA Renato Sánchez ¿Qué? Me enojaría mucho Estar en el campeonato Y que mi rival Esté 10 minutos Armando la formación Bueno, flaco Es un torneo Que no tengo que jugar Yo armo formación Se cronometra Sí, yo Escuchá Que me esté moviendo Para la izquierda Cada jugador Yo lo hago Yo lo hago ¿Con rol? Tipo, apretás el cuadrado Para mover al jugador Sí, claro También le pongo táctica Le pongo órdenes No, eso no vale Bueno, va a jugar Como quieras Claro, tenés tiempo Tenés tiempo El lateral Que se queda atrás Al atacar El 5 El 5 El 5 El 5 El 5 No se puede venir Ataques No, no vale eso ¿Qué? Yo pongo 4-2-3-1 Sí, sí 4-2-3-1 A mí el Drelvy Que es el mejor jugador De FIFA en la historia Que conozco 4-3-3-3-4 Siempre No, 4-2-3-1 Depende A mí mi formación favorita Es 4-3-3-3-4 Que tener dos aviones acá Claro A ver, jugadores Que en el FIFA sí En la realidad no tanto Muy buena, boludo Durante muchos años Cuando ya se había pinchado En el Real Madrid Gareth Bale en el FIFA Seguía siendo crack Era una bestia Seguía siendo crack No te puedo responder eso ahora Pero sí, por ejemplo Que con Sergio Busquets Si hice un gol En toda mi vida En el FIFA Es mucho No te puedo responder eso ahora Pero prefiero la milanesa Que la hamburguesa ¿Viste? Es que la llevaba cuando quería Es parecido, boludo A ver Bueno, Dembélé Es verdad Dembélé en el FIFA Es un choré Cuando quiere Igual cuando quiere También juega Pero no quiere nunca Juega bien Después hay muchos otros Que en la vida real Sí En el FIFA No sacan tanta diferencia Busquets es un ejemplo Busquets es un ejemplo Diego Zavala No, no En el 23 Está muy fuerte Busquets Muy fuerte Sí, boludo Es difícil pasarlo Los pases Yo estoy jugando con el Barça Ahora en el 23 ¿Ya? Pero si vos jugás Me estás preparando Para la vuelta Pero si vos jugás Ultimate Team Es imposible No, no juego Nunca jugás Usa gente De 80 ritmos Eso es lo duro Que tenés que usar Gente que corra Naingolán Era muy bueno El belga De la Roma Porque tenía el hexágono Tenía el hexágono Así de grande Claro, tenía todo Con 80 Era de la Gullit Gang ¿Qué época fue eso? ¿Qué quiere decir Ser de la Gullit Gang? Sí Road Gullit Que tiene más de 80 en todo En todo Entonces si una carta Lleva a tener más de 80 en todo Era de la Gullit Gang Ya, claro Hay mucho Hay mucho El nicho total Por el Ultimate Team Lo tenés Claro No, porque yo me acuerdo Road Gullit No lo vi jugar nunca Ustedes no habían nacido Pero yo No, yo tampoco Tengo recuerdo de Gullit Jugando Pero en el PES Campeón de la Eurocopa 88 Exacto Viento toda Yo FIFA El dato Pero en el PES Yo Nacho Tenían la posibilidad De jugar con selecciones históricas La mejor Holanda Con los mejores de la historia Brasil, Italia Argentina Nunca entendí Porque no estaba Uruguay Estaba Inglaterra también ¿Por qué pasa eso? Por ejemplo ¿Qué es el contrato? EA Sports Negocio con la UF La UF no acepta Pero pagás ¿Cómo voy a querer jugar Con tu selección Y tengo que jugar con bots? Yo aceptaría ¿Cuánto puede salir? Si acepta todo ¿Por qué Uruguay no acepta? ¿Pero tenés que pagar? Tenés que hacer un acuerdo De derecho a imagen Ahora este fue el último FIFA Ahora viene Brasil EA Sports Club Para escanear las caras No sé qué es Fue el último FIFA ahora Cambia el nombre Parece que va a ser gratis ahora ¿Eh? Va a ser gratis Pero es tipo El mismo juego Mirá si habrán hecho negocio Para que te lo regalen Nadie regala nada Muchachos El sistema capitalista Lo más violento que hay ¿70 dólares cada copia? Es muy caro ¿70 dólares? Me emocionó una chula ¿Qué? No, es que yo pienso eso Me perdí, me perdí No puedo No, tiro palazos Parte de lo Que me quiero dedicar Al arte Es porque no estoy Ni ahí con Cómo funciona el sistema No, Nacho Guevara No, boludo Es que me expresaron Cuando digo Pelotudes en el fútbol Me bardean Cuando digo Me expresaron Me bardean Tuviste muy bien Con la de Argentina Y total Tuviste muy bien Con la de la educación Ayer lo volviste a reconocer Allí Mejoré como persona Porque en este programa Uno viene a pasarla bien A caer sonrisa Pero también aprende Socialmente Se involucra cívicamente Rap conciencia Tiró uno Rap conciencia Claro Hoy no es psicología No es filosofía Hoy es educación cívica y social Correcto Vamos a hablar de valores éticos y morales En el segundo bloque Bueno, es un tema muy delicado ¿Qué? Justo hoy tiene que ser ese tema Ah, no ¿Cuál? ¿Lo podemos dejarlo otro día? ¿Cuál? Así vengo despojado De más experiencias No, yo estaba hablando De lo que era Nacho Del humor De lo que dijo Nacho Que reconocí Y no lo haré más No, igual Vos sabés que me di cuenta Te recontra perdido Te calentaste igual No, pero sí Pero me di cuenta De tu humor Que no tenés límites Y a mí la gente Que me hace reír mucho Por eso me hace reír tanto Es la que tipo No, no Yo nunca te vi Por ejemplo Hacer chistes así Como tan fuerte No, pero cuando decís eso Digo, ah, de razón Te puedo decir ¿Te puedo decir cuál es mi sección? Traje cinco clips Que los saqué Santicap Clips No Escuchame No traje cosas Que los cuidé Pero vi cada cosa Amigo De stream Sí No, es buenísimo Cuando quieras vamos ahí ¿Llegó algún audio Para escuchar Cómo lo ve la gente De la silla Cómo lo vive? No puso Ni capitalista Ni comunista Guardista Claro, yo soy guardista Perfecto Tal cual, es así FIFA La triple F Es que muchas veces hablamos FIFA, perdón McFly Te van con todas Pero ojo con la empresa Ahí hay que Hay que marcar Algunos límites Ojo Si lo dice con tanta convicción Debe ser del conocimiento Pero tengo serias dudas Pará Hablamos con mis amigos Es que llevamos el humor al límite Pero es sin maldad Sin mala leche Entonces ahí ya es como Que está mucho más sano También el humorista se refugia En que estoy haciendo humor Y decir cualquier cosa No, pero a veces que decís cosas Para hacer daño Escucha A los que me están diciendo comunistas No, boludo No sean así O sea, porque no tengo Pero sí que sí Pero pará No, no lo sé Pero pará, pará Pero una cosa No quita la otra, boludo Yo puedo estar en desacuerdo Con un montón de cosas De algo Y combatirla No tengo No clasifiquen Todos Sáquense ese chip, boludo Nosotros no estamos en eso Eso es de gente más grande A mí me gusta el fútbol, amigo Yo soy Nacho Yo soy Nacho De religión Nacho Bueno, entonces sacaste clips De Santi en stream Sí, podemos verlos Te cuido Te cuido Dos cortitos Te cuento De acá del chat de YouTube Que ustedes lo tienen olvidado Y yo gracias a McFly Sigo vivo McFly puse Al play le decíamos Cajay Era el lenguaje en clave Cuando estaban las novedas en frente No me pregunte por qué Pero Cajá, cajá No, Cajay No, hay algo Empieza a pasar algo Cuando vos ya estabas Un poco más grande Y estás de novio Y te juntás Fútbol, amigo Soy de Danubio De la universidad Bueno, ayer tuiteó Danubio De vuelta En la cuenta oficial No me ha llegado Ni la número 10 De Franco González Talle L La 21 El Nano Talle L Algo, algo Y acá Totó, después de acá ¿Qué tenés que hacer? ¿De dónde? Basta No pueden tener cosas que hacer Todos los días Capaz que te pido Que pases a darle Una mano A Milagros Fumó Fumé a Ux Y dice Estoy haciendo un deber Para geografía Que tengo tiempo hasta mañana Para entregarlo Y estoy prestándole atención Al 100% Bueno, ¿qué año? ¿Qué año? ¿Y de qué se trata? Milagros Contanos un poquito De qué se trata ¿Qué deber? Ya te digo En este momento McFly está notando Milagros Fumé a Ux Trabajo Geografía Ok, tengo una pregunta Para McFly Que es buenísima Después se las digo ¿Podemos pasar A mi sección Más esperada del día? Yo tengo muchas ganas De compartirla con todos ustedes Yo no uso TikTok Esto lo sube alguien Tercero Miren esto A ver si es el mejor Empezamos con el mejor Empezamos con el mejor Este Silla nueva Le pregunta al Canac Mirá Mirá ¿Están calchones? Se le cae todo Necesito esa explicación Santi Primero, ¿estás en calchones? No, boludo Estoy en short de baño Short remangado Pero como estoy Streaming Mirá cómo se cae la risa La gente Escucha No podés, boludo Ponelo de vuelta Bello, por favor No podés, flaco Aparte, quedé duro Quedé duro Si ya no me va a hacer una bomba Mirá cómo se cae el brazo La va a mostrar No, no, es muy triste Cómo se cae el brazo No, no, boludo Se destartala Por completo, hermano Parece un maniquí Que se va desarmando Todo, boludo Qué bueno El brazo es tristísimo Yo cuando lo veía Decía O sea, obviamente Me anoté preguntas mentales ¿Qué concha hiciste después? Te lo pusiste a hacer Seguiste con stream Cortaste stream Además de cagarte de risa, ¿no? Y la pregunta dos Es una silla, maestro Armalas bien, flaco Ajustá todo lo que tenés que ajustar Tengo un problema Tengo un problema Porque llegué Llegué del cole, me acuerdo Se cagaban de risa Llegué del cole Claro, tenía una caja así Obviamente tenía ganas De acostarme a dormir Y no tenía ganas de armarla Me puse a armarla Y no había manual No había manual No había manual No había manual Tenía un destornillador Me puse a poner los cosos Y cuando quedó La dejé así Y me senté después Para streamiar Y bueno Y quedó Viste, atrás tenía como una T Donde tenía que ir Tres tornillos Puse uno Porque los otros dos no podían Era una T con tres tornillos Que tenía toda la silla Es lo mismo Uno puse Es lo mismo El 33% está adentro ¿Qué puede pasar? El 34% Boludo, pero estás todo el día En internet, flaco 33,33,33,33,33,34 Y bueno Y cosa Y me Cana me dice Abra la silla No sé qué Levanto así Y se parte Y después se cae el brazo Era todo una desolación Bueno, ¿y qué hiciste después? Y no, me puse a armar la silla Ahí en stream Y ahí pusiste los tres tornillos No, no, no Con uno Al día de hoy ¿Tiene un tornillo? No, no Ahora sí Ahora la reen Si tuviéramos que hacer Un trabajo de carpintería Entre nosotros cuatro Estoy en el horno Nacho, Nacho Bueno, yo me doy maña Para absolutamente todo Yo con mi madre una vez hicimos Yo tenía un hamster Que se llamaba Cita Rosa Y yo había leído Que a los hamsters La jaula les hace mal Porque es muy chica para ellos Y para su instinto animal Entonces lo que hicimos Fue hacerle Te quiero, te quiero De novio de mi hija Cualquiera Hacerle una casa enorme De madera Entonces yo la diseñé Tipo en sentido La dibujaste Arquitectura Y mi madre lo llevó a cabo A la práctica Y quedó zarpado Bueno Eso fue lo máximo Que llegué Como arquitecto Pero Y si vivió No No, murió ya de grande Pero el hijo de puta La rompió toda La mordisqueó toda Pregunta al chat Pará Territorio, litoral Urbano y rural Dice Milagros El trabajo de geografía Está, pero que me diga más a fondo Porque yo con eso Que me explique Milagros Mandá un whatsapp al 092-009-020 Que te llamamos Y le contás a Tontoa Exactamente de qué se trata Pinta de que es liceo ¿No? Porque Sí, sí, sí No, si es de geografía Si es de facultad Tiene el horn Milagros Andá chat GPT Pone lo que vos quieras No, flaco ¿Qué carrera ¿Qué carrera universitaria Requiere, tiene como materia Geografía? Geografía Historia Historia seguro No ¿Cómo que no? No Y para tener que saber Capitales, nombre No, pero eso no lo aprendés En la facultad Eso ya lo sabés Yo lo aprendí En tu cara Lo que aprendíamos Sí, eran ubicaciones Para saber, por ejemplo Regiones Dónde fue el conflicto Ahí va, sí Lali, decime todos los océanos Los océanos Atlántico Pacífico Índico No, no le digas Para, Atlántico Pacífico Índico A la mierda Pasa frío Faltan dos Frío No, estoy en el horno El de arriba y el de abajo El Ártico No, encajé Sí Está bien ¿Y? ¿Y la Antártida? El Antártico ¿Y continente? ¿Cuántos hay? Eurasia Depende Pangea Depende Es muy complicada esa pregunta ¿Vas a contar O no vas a contar La Antártida como Sí, la Antártida está No, pero es muy complicado El tema Por cómo definís vos Continente No, no, no América América Asia, Oceanía Y Antártida ¿Qué más querés que inventás? Europa América Me cagué Con los océanos En un momento Me puse nervioso Y bueno Las preguntas fáciles Al aire Son las más difíciles Porque si te preguntan Che, ¿cuál es la capital de Rumania? No, no sabés Todo bien Pero te preguntan La capital de Brasil Y no sabés Estás en el horno ¿Cuál es? Brasilia Ja, ja, dudate No, no, no Lo más fácil Es Río Pero no Pero no soy un burro No era igual, eh Antes de pasar Igual la ciudad más Palabra hablada Es San Pablo Bueno Más que Río Río debe ser Ah Si le gano San Pablo tiene 45 millones San Pablo dice producción Puede ser Eurasia No, no Eh, bueno Vamos con el segundo clip Dale Eh, creo que sí Bueno Hay algún argentino acá Hay algún argentino acá Y se lo vio a mucha gente Soy yo el único Que piensa que Que Riquelme no es tan bueno Esto lo dijiste Yo ya sé por qué lo dijo Yo sé por qué lo dijo Yo sé por qué lo dijo Quiso hacerse Vidal Para que le salte Dabo a responder Si no es un idiota ¿Eh? No podés decir nunca Que Riquelme no era una bestia Estamos hablando de Yo estaba diciendo que Forlan Para mí es menos que Forlan Vamos a dejarlo Sí, eso sí Guay, concuerdo Ahí sí concuerdo Viste Es menos que Forlan Me encanta la forma Me encanta la forma Que tiene de streamear Me divierte mucho Para mí es menos que Forlan Para mí es menos que Forlan Con una seguridad Lo banco, lo banco, lo banco, lo banco Es menos que Forlan Yo, mirá Ojo, puede ser, ¿eh? Es más, creo que sí Pero para Pero que diga Era tan bueno Pero para Era un crack Era un crack Forlan era más crack Pero era un crack Claro Por eso No, yo concuerdo Román Para mí no es de noved La masterclass La masterclass de Riquelme Contra el Real Madrid En la primera Intercontinental Que juega el Boca de Bianchi Impresionante Para mí Riquelme tiene Pasa que son todos uruguayos Así que no Pero para mí Román Yo soy argentino Por eso lo digo Tiene más mística O sea, la figura de Román Riquelme En Argentina Porque es mucho más polémico Que Forlan Forlan siempre fue un gran jugador De fútbol Y afuera de la cancha Un verdadero señor Bueno Dos botas de oro En época Cristiano Messi Mejor jugador del Mundial 2010 Pero pará Pero pará Pero hay una bota de oro Que la gana en el 2005 Gana dos Sí, pero una de ellas No estaba en el 2005 Bien, Lucho Lucho me banca Lucho me banca Bien, Lucho La 2005 la de Villarreal Claro La de la que pierde en la semi La chata Es impresionante Ganar una bota de oro Con Villarreal Pero digo Cristiano y Messi no La otra A mí dice McFly Que estaba el día de la silla El stream de De Santicamp ¿Con el Santicamp? Sí Nunca escribimos No, capaz que tiene otro nombre Capital de Bukistán McFly es de Claro No, Capital de Bukistán No sé Te sé la bandera Pero la capital ¿Y Teherán de cuál es? ¿Eh? ¿Teherán es de Irán? Teherán es de Irán Irán, Irán Ahí está Ah, sí Y la de Irak es Bagdad Bagdad Bueno, ustedes dicen que Forlan No sé Forlan es McFly En un paniquezo el hijo Román También No soy tan Objetivo Es de mi board En la historia del fútbol argentino Claro Del fútbol argentino Puede ser Para mí está mal Está entre él y Bochini Para mí Bueno, pero ni lo vi No, Bochini tiene que haber sido más Yo al Diego no lo vi jugar Bueno, boludo Pero O sea, ¿viste O sea, cuatro libertadores? ¿Viste 15 partidos de Bochini? Yo no Yo no, bueno No puedo nunca Está mal lo que dicen Que Riquelme no hizo nada en Europa Está mal Pero el boludo Esa es una boludez Justo era el penal En semifinal Boludo O sea, tuvo lo de Villarreal Lo jugó en el Barça Sí, igual Martín Caceres también jugó en el Barça Se peleó con Vangal ¿Con quién? Con Vangal Vangal Que le dijo Lo mismo que Que dijo después de Messi O algo muy parecido Que en el ataque Eran uno más Y era el mejor del mundo Pero que en defensa Era uno menos Riquelme ¿Sabés que Riquelme Jugaba la pelota Con mi padre? No, no Pero Vangal de Messi No dijo eso Una de las tantas cosas Que yo escuché que dijo Fue algo parecido ¿El día que Messi Le va a festejar así? No, él dijo que sin la pelota Messi no aporta ganar el partido Bueno Por eso Pero es algo parecido Callate la boca Se cuida las piernas Se cuida las piernas Para ser el mejor del mundo Cuando la tiene Bueno, pero es algo parecido Me hace ahorrar mucho Se hablaba en un momento acá De Leandro García Morales En el básquetbol uruguayo Un jugador que Dios O sea En Aguada es Dios Y era el más ganador En un momento Del cuadro que iba Leandro Salía campeón Y defensivamente No es que el tipo No era un buen defensor Yo siempre lo considero Un gran defensor El tema es que Sabía medirse O mejor dicho Se cuidaba muchas veces atrás Porque sobre todo Ya en etapas avanzadas De su carrera Necesitaba estar fresco Para definir adelante Y es algo que A medida que pasan los años Yo le oí a Leandro Ganar partidos Defendiendo Robando pelotas En el último minuto Claro ¿Me explico? Sí Pero capaz que Durante 35 minutos Se regulaba un poquito atrás Porque sabía que adelante Tenía que estar fresquito Además todo lo que Vangal Vangal Ripió Después del topo Ripió Ripió No hay vuelta No hay vuelta Que el mejor Futbolista de la historia Es que Vangal Como técnico Te humille Tiene el Mundial 2014 No sé No mucho más O sea quedó en la historia Por haber hecho el cambio De los arqueros ¿Te acordás? Sí, claro Cruel por Silicen Y después no tiene nada Le quemó la garela Pero lo maravilloso Es que con Argentina No lo hizo Lo hizo con Costa Rica Y con Argentina Tenía creo que un cambio Disponible Y no lo hizo Australia lo hizo Con Perú también ¿Te acordás? Entró el arquero bailarín Y lo eliminó En el repechaje Y atajó Pero la Advíncula Te amo Román Te amo Ah, ¿vieron la foto De Advíncula Que subió DJ Mario? Está loco ¿Cuál? Que no lo dejaban Entrar a la cancha Llegó armado Ah Ok ¿Está bien? No, pero la conclusión Es que mi ídolo Diego Forlán Corazo Es mejor Diego Martín No, 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 no Dicho por él no Diego Forlán No es Martín Es más, por eso A su hijo le puso Martín 22 años viviendo En una mentira ¿Qué cosa? Completamente Que el segundo nombre De Forlán Era Martín No tiene segundo nombre Mirá Es verdad No puedo creer Una de esas historias Si querés ir A mí también me puso muy triste Porque a mí me gusta mucho El segundo nombre En general ¿Sí? Como concepto Luis Alberto Suárez Díaz ¿Vos tenés segundo nombre? No tengo ¿Toto? Nicolás ¿Se quiere Nicolás? Me encanta Ignacio yo Sí, claro Es uno Bueno, no, es Juan Ignacio Y para mí cuenta Nacho como uno Entendá, claro Pero Juan Ignacio Nico no tiene Mica, Santi No Cami ¿Vos sos Micaela o no? Lucía Yo te uso el nombre Luciana Camila, Luciana o Luciana, Camila Camila, Luciana Qué cosa el pedo iba a los segundos nombres, ¿no? Sí Sí Era de otra época me parece Bueno, hay más clip O para llegar bien Hay un clip más, sí Hay dos más Vamos a deleitarnos Silencio Este tipo, el Chelsea pone ¿Qué detiene este equipo para ganar la Champions? ¿Qué pasa? Rhys James Thiago Silva Vadiajele Cucurela 70 millones de Cucurela ¿Quién es Cucurela? Buscando a su Chelsea Kovacic, Madweke Félix ¿Quién es Cucurela? Eso es Fernández Mudrik y Havertz No puede ser que vos gastes 500 millones Y este es el tu equipo Concuerdo Para mí está muy mal Para mí está muy mal este equipo Este es el cuadro del campeón Contra el City No, no, no No está muy mal Pero ni siquiera ganó la Champions Y mucho menos la Mucho menos la Premio Y mucho menos la Premio Rich James es bueno, sí Te hago cita que hay que cambiarlo Necesitaba un golero de verdad Cucurela Me molesta Cucurela Me molesta el pelo de Cucurela Me molesta ¿Quién es Madweke? Me gustaría saber Tú no de no puede ser Hard Totalmente 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 ¿Qué tipo hijo de puta, boludo? Qué gracioso ¿Este qué Chelsea es? ¿Qué gracioso? El de ahora El de ahora El de ahora El de mudrik Está Enzo Pero el que se armó antes de Enzo, digamos No, no, está Enzo Ahí está Enzo Qué gracioso ¿Qué opina el vikingo de esto? ¿Qué opina el vikingo? Me molesta el pelo, es genial Igual nunca Lo que me reí Tiene razón Un hincha vale de su cuadro No, hincha de Chelsea no, pero James ¿Vos crees que si se corta el pelo Cucurela puede andar mejor? No, pues ya El daño está hecho Con Rochette, por ejemplo, pasó eso Ah, es verdad Se cortó el pelo y fue el mejor ¿Con quién? Top 3 de América ¿Quién? Rochette Rochette ¿Quién tenía pelo largo? Pasa que con pelo largo casi no atajaba Votaba mejiga Sí, también Es verdad O sea, no sabemos cómo atajaba porque atajaba O sea, debutó con juventud Segundo nombre de mejiga Polémico el gianca Ah, tengo Si quieren puedo jugar con Santi y con Totóa Hasta el fin del mundo ¿De qué? Segundo nombre de jugadores que pasaron con el señor Peña ¿No se llama Luis Mejía? No, Luis Ricardo Ah, pero vos sos relator, no vale, boludo Bueno, pero a ver si ellos saben Yo ya sé Yo ya sé que sé ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Segundo nombre Segundo nombre Por ejemplo, el segundo nombre de Camilo Candio Palo, ni idea No tenés idea Martín Damián, pero no tiras a mocar Si no sabés, no sabés La última media hora El segundo nombre del torneo El Procheo se comió un gol contra Juventud de las Piedras De pelo largo No, si salimos dos a cero No, pero igual fue pelo largo Así que pelo largo vale Como que atajaba mal ahí Está a tu favor este argumento No sé si es verdad o no Pero está a tu favor Sí, 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 no, digo Porque pusieron eso en el chat Justicia entre todos Pero ganamos dos a cero Santi, segundo nombre de Rack No tenés idea Primer nombre de Valentín Rodríguez No tenés idea Diego Diego Valentín Sí porque me dicen para el mismo Con que Zurdo sacó cuatro tipos encima Y me la tiró por los caños en una Copa Internacional Ah, bien Ahora, segundo nombre de De ¿Areso lo sabés? Douglas Matías Es el primero Douglas Matías Segundo nombre de Teo Gardoso Ah, no sé Ahí argumentó el vikingo ¿Qué opinas sobre...? Este Chessy era depresivo Madueque, mudro y buenos Con proyección Joao Félix que fue a su casa Cucurela, gran central Pero horrible lateral Joao Félix es un protegido Para mí Porque yo creo En los jugadores talentosos Perdón Para mí es un pecho frío Y para mí Simeone No lo explotó al máximo Más Momento nacional Es un genio McFly es un genio Él se encarga De que sean todos amigos En el chat de YouTube Le pregunta a McFly ¿De qué cuadroso Peñarol vos? Pa, me mataste Nacional Salta prima Y pone Racing De la nada Alguno tengo que llevar Conmigo McFly pone No importa Momento nacional Épico le pone Un mano MacFly McFly sos uno más Tiene puentes De eso se trata Antes de entrar al juego ¿Podemos el último? ¿Falta uno o dos? ¿Qué juego? Uno El de segundo nombre No quería El Whisper Challenge Ya jugamos Todo dinámico Este que era ¿Qué es esto? ¿Qué haces señor? ¿Qué mierda Está haciendo? ¿Qué mierda ¿Qué haces? La idea era Que la almohada Cayera cuando suena Cuando suena el video ¿Viste? Le poné un montón Y desperté a mi vieja Porque la almohada Y se levantó mi vieja Y me acabó perdido Y corté stream Te salía como el culo Y cortaste stream Y sí Mi vieja Venía con delay Mi vieja Andá Un saludo Y una mención A SantiCupClips Y un bajo En TikTok Que le robé Todo el material Pero siempre sabiendo Que lo iba a mencionar Es maravilloso No, no es buenísimo Aparte el vidrio Sonó media hora antes Y bueno Imaginate que Estoy streamando así La puerta al costado Mi vieja No Qué momento incómodo Cuando estás streamando Gritando Y entra tu madre No, muteas el micro Obviamente Y contesta así Carga Bueno, mucho Eso es que Me agarró sueños Me acordé que mañana Tengo que arrancar temprano ¿Alguna vez te hostió Aliempolenta? Bueno, el primer stream Me hostió Davo Con 4.500 personas ¿El primer stream tuyo? El primer stream Me hostió Davo Y ahí dije Bueno, estoy bendecido ¿Y te caíste a pedazos o no? No, me volví loco Fue una locura Ahí dije Bueno Si pasó esto Increíble el primer día Algo tiene que Es algo especial Una señal Si arrancó tan bien Tendría que seguir bien Sí, yo valoro mucho La mano que me dio La verdad Una locura Bueno, Davo Te esperamos, loco Ojalá Ojalá Estamos en contacto El otro día hablamos Hablamos porque bueno A él lo presentó La camiseta de boca Tremendo, boludo Presentó la camiseta de boca Y alguien le tiene que traer suerte Y yo puse un text De que bueno Que la verdad Que sentía Que había llegado Y para mí Más allá de todo lo que haga él Y todo lo que él genera En las demás personas Por ejemplo en mí De bueno De no tener que Prender la tele Y ver 5 tipos de 60 años Gritándose También nos dio lugar A los jóvenes De poner la cámara El micrófono Y opinar nosotros Como lo hacemos en Twitter Libremente De darnos esa posibilidad Y creo que nos abrió Esa puerta Y siempre agradecido Para mí es el número 1 Santiago Lima Desde el regaño De su madre Pone el huyo Lali Santiago Lima En el mundo periodístico En el mundo periodístico Se habla de la nueva comunicación Se le pregunta algo parecido Para mí Están nerviosos No pero para No seas boludo O sea ¿Qué piensan de nosotros? Yo no estoy de acuerdo ¿Qué piensan de nosotros? Con la chicana esa No Porque también es O sea yo banco Y de hecho bueno Soy parte de un medio No convencional Por así llamarlo Pero también hay que respetar La trayectoria Para mí Pero yo no Yo digo ¿Ellos cómo nos miran a nosotros? ¿Les molestamos? ¿No se caen de risa? ¿Te respondo en serio? Sí, no, no 100% en serio Es posta la pregunta ¿Cómo nos miran? A mí me interesa Yo no sé Yo no sé Cómo te miran a nosotros Yo sé cómo te miro Yo No, pero vos estás muy empapado En el... Claro, pero no sé No sé No sé Pone alguien que es muy mayor Que no usa Twitter así Y lee una vez ¿Qué ve de nosotros? Porque ellos son tipo Muy televisión Muy traje Muy noticia No, pero no sé No sé qué decirte ¿Están al tanto De lo que pasa? No creo que te vean Como competencia De hecho para mí No sos competencia de ellos El que me vea A mí en telenoche No creo que me vea acá Y el que me vea acá No creo que me vea en telenoche ¿Me explico? Sí O sea, creo que son públicos diferentes Y hay lugares para todos ¿Pero qué? ¿Nunca escuchaste un comentario O algo de así De... Como de los guachos? ¿No? Está perfecto No, no, no No tenías por qué tener la respuesta Capaz sí, capaz no No, pero por ejemplo Me pasó en el Mundial Ahora en Qatar Que por un lado Estábamos con Eduardo Rivas Y con Sergio Gorsi Yendo por arriba y para abajo A hacer todos los móviles del canal Y por otro lado En un carril casi que paralelo Estaba el Javo Machado Haciendo todo el contenido Para las redes del canal Y para sus propias redes Y Sergio y Eduardo A veces como que lo miraban Tipo con... Sí, cañada No, no, no Todo lo contrario Tipo como... Como viendo con qué energía El Javo se metía En la mitad de la multitud Para el celular y todo ¿Viste? Tipo iba el barro, barro, barro A mostrarlo de adentro Y lo que nosotros capaz Que hacíamos el móvil Mostrando lo que pasaba atrás Pero era como... Era un lindo contraste Cero competencia Cero tipo... Súper sano, ¿entendés? Después en la cena Nos sentábamos todos juntos A charlar y contar Cada uno cómo lo había vivido Uno puso Lali Sonzol Desde los medios de comunicación El recreo ese El recreo me mandó Un mensaje privado Me dijo El chico que compitió Con McFly Sí Me mandó un mensaje privado Me dijo Me encantó el formato Me cae de risa Seguilo haciendo Uy, dale volumen Nico, me gustó Este tema Agadu, agadu, agadu Tema D Dame 5 Y de la planta Banda que deberían contratar Para sus fiestas privadas Para eventos de baile Para todo lo que necesitan La mejor de Uruguay Show de la puta madre Igual hay un cantante Un solista Que está emergiendo con todo Uf, ese tapó lenta De la planta Dale, Totó ¿Vamos a embarrarnos? ¿Qué querés hacer? Sí, hay que entrar Ya las tiramos Hay dos cosas Tenemos un juego Una hora y diez Sin hablar del tema Que hay que hablar Y tenemos un tema ¿Qué? Bueno Se va el ¿Sabés qué? Me encanta Lo hice enojar Como la realidad Pararela a Son Sol Me fascina No sé si paro y se paro No, no El tipo de Estábamos empezando Bueno, se fue el profe ¿Pero de qué tema querés hablar? Tenemos dos Uno es una boludez ¿Cuál? El juego Sí Y el otro es un tema serio Que a la gente le compete Muy serio Y si elijan ellos No, no se puede mirar Elijan ellos Uno en el chat Es de Me encanta hacer eso Porque lo aprendí hace poco ¿Lo qué? Uno en el chat Uno en el chat es tal Y dos es tal Bueno, gente Uno en el chat Es Whisper Challenge Y dos es hablar Sobre el domingo El torneo de FIFA O eligen ustedes Nosotros nos debemos Nos debemos Ah, el torneo de FIFA Chao Dos, dos Uno Dos, dos 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 Listo Ya estamos Bueno Estamos Pasa que estamos sin el capital No importa, no importa Le vamos a ver Le vamos a hablar con franqueza Estamos viendo el lugar Hay Va a ser en mi casa Hay dos opciones Estamos viendo Salir Sale Es casi un hecho Puedo decir, Santi Que es casi un hecho O que es un hecho Es un hecho Listo, es un hecho Martín Martín, mi compañero Le mandó a la novia Amor, el domingo No estoy, tengo campeonato Y fijo con los pibes Y la novia le puso Dale Ya hay un compromiso Yo ya avisé que a la comida familiar No voy Hay un compromiso Yo todos los domingos A la comida familiar no voy No, Enzo Estamos viendo Estamos viendo Se va a streamear Sí Esa pregunta la puede responder El encargado Que es el señor Nicolás Belloso, ¿no? ¿Con quién? Si no Se le escucha fuerte Se va a streamear Se va a streamear Bien Bien, 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 bien ¿Qué más? Pregunta Quiero pregunta Quiero pregunta Premios increíbles Cero kilómetro Apuntamiento a estrenar Con pista al mar Hay premios Piola Hay premios Piola Estamos gestionando más Estamos gestionando más La idea 3 a 0 afuera ¿Cómo? No, no, no No, no Porque vale Vale diferencia Gol Es así A las 5 Es el kickoff Equipo Que a las 5 Ya no esté Porque vamos a llegar Le vamos a decir quiénes son La pareja En qué tele juega No, no Va a pasar Va a pasar Podemos poner pulserita Quien 5 menos 10 No tenga eso Automáticamente el primer partido Lo pierde en 3 a 0 Decisión inamovible Del comité Que somos nosotros 4 Otra cosa La situación va a ser a las 4 No caigan 4 menos 10 No caigan 4 a 40 Caigan a las 4 La punta llegaba entre 4 4 y media Nos anotamos Nos conocemos Hablamos Etcé ¿Qué más? Tema Alimentación y bebida Estamos viendo Mañana le terminó de confirmar Santiago Más cosas Están preguntando si pueden caer igual A pesar de no jugar Eso le va a responder el señor Que tiene la cinta de capitán Y se va a hacer cargo De la decisión Y dijimos que yo Realmente Propuse a la organización Que está principalmente A cargo del señor Juan Ignacio Prina Sí Que cada pareja Puede venir con un cupo De hasta 4 invitados Hasta 4 invitados ¿Hasta 4? Contándose ellos dos Claro En realidad son 2 más 2 2 más 2 me parece bien Hay que ver Eso lo tenemos que confirmar mañana Vale solicitar invitaciones Claro Si nosotros 2 Vamos a jugar juntos Si no llevamos a nadie Ustedes 2 quieren llevar a 4 Me pueden pedir Y yo les habilito Mi amigo Ima puso Yo voy igual que me importa La gente va a ir Ahora tenemos que Entrar en el tema Más jodido de todos Más jodido es ¿Quiénes juegan? No 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 Hay más jodido Ese es el más jodido Ese es el más jodido Ese es el más jodido Porque hay que elegir Hay que ver ¿Quién es? El tema de Playstation Y Joystick se habló Todavía no Pero primero Eso es más jodido Pero no Porque primero Si ya tenemos gente que juega Y lo quieren traer Ahí ya nos avanzamos un paso Ah Lo que tienen que entender Esto es en serio Y para que sigan a futuro Que haya más Porque nuestra idea Es que bueno Si pinta piola Y la pasamos bien No tengo que hacer uno por semana Pero uno cada dos meses Por lo menos Seguro Seis por año Tendríamos que hacer Es que si ustedes Si es un éxito Se los digo a ustedes Porque son parte de esto Tanto como nosotros Si es un éxito Ojalá aparezcan Más empresas que quieran apoyar Mejoren los premios Mejoren el espectáculo Y sea más fiesta cada vez Todo Hasta terminar armando El campeonato de Playstation Más grande en la historia de la humanidad Exacto Lo importante Lo importante Y esto Sé que hablamos en joda Pero esto va en serio El que se anota Y dice voy Estamos viendo también El tema de la inscripción Que eso todavía no lo tenemos tan claro Tiene que venir ¿Por qué? Porque si no vienen Nueve de ustedes Nos cagan literalmente La tarde a todos Van a ver si de sobra igual 100% Ah bueno Eso no me di cuenta Bueno pero no lo digas Si vienen todos boludo Eso me lo decís después Te digo Ah si no me di cuenta Eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿De la gente boludo? Todavía Perdón No, no Mandale Mandale No sé qué dijeron Al principio ¿Qué dijeron? Dijimos que se va a hacer Que estamos viendo el lugar Que hay un par de opciones Estamos viendo también temas Bebida Alimento Invitación a las 16 Primer partido a las 17 Eso lo dije El que 17-0-10 No esté con el TIC 17-0-10 es difícil Perdón 17-5-10 No esté con el TIC Que vamos a tener una planilla Nosotros jugadores Pierde el partido automáticamente El primero Lo pierde Y no hay Llegué 3-0 Menos 9 Y a reclamar los puntos a la UF Menos 9 Vas a llorar a donde quieras Lo que vamos a hacer Es un grupo de Whatsapp Con 32 capitanes Y vamos a repasar Vamos a repasar El número de cada capitán Después tendrá su compañero No nos vamos a cargar De 64 personas Con una lista de escuela Más fácil 32 Hacemos un grupo de Whatsapp De 32 capitanes Te quieren matar Bueno ¿Qué pasó Mica? ¿Qué te molestó De todo lo que dijo Nacho? Me encanta Pero no puedo creer Lo que están haciendo ¿Qué? Me quiere morir ¿Qué? Toda esta cosa En un día ya sacaron un torneo Y la gente se quiere venir De esa la 10G Acá No, pará Hablando en serio Vamos a la cancha Vamos al barro Nos quedan 40 minutos Para organizar algo Vamos al barro Vamos al barro Vamos al barro Estamos considerando Vamos a necesitar La idea es que sean 32 parejas O sea 64 personas 32 equipos En 8 grupos de 4 En 8 grupos de 4 Bien digo Formato mundial Clasifican los dos primeros 16 sábados de cuarto Octavo de final Y etcétera Solo los dos primeros Va a estar re difícil Lo que sí Estaría buenísimo Porque nosotros no tenemos 8 Playstations No Ni 8 televisores Ni 32 controles Entonces necesitamos de ustedes Y lo ideal Yo sé que no es fácil Lo que voy a ver Pero lo ideal sería Si es posible Que aquella persona Que puedan colaborar Con un Playstation O con un televisor Por supuesto Nosotros nos hacemos responsables Ante cualquier Insuceso que pueda ocurrir Si lo pueden arrimar El viernes Para que nosotros El domingo Mucho antes que ustedes lleguen Ya podamos ir A armar toda la estructura Sería ideal Sin compromiso Los que primero Puedan darnos un play Más que agradecidos Y los que aparte Damos un play Sepan que el fin de semana Lo van a usar poco Y nos lo puedan arrimar El viernes Hacemos 3 goles de 1 Porque nos aseguramos Tener los insumos Para que el campeonato Puede salir Tenerlo con anticipación Para poder organizar todo Y sobre todo Las cosas Que a las 5 de la tarde El domingo Definitivamente se juega El primer partido Y estamos claros Que el que pone un play No paga ingresión Y tiene más venta Bueno Eso le vas a decir Si yo haz play Vas a jugar Eso acaba de tomar Una decisión Por fuera del comité Al aire se te carga Habla con quien Tenga que hablar No, no, está bien El que lleva play Va a jugar seguro Eso también Sí, claro El que lleva play Va a jugar Y si pierde en primera ronda ¿Podemos? No, no La idea nuestra Es que 4 Playstation Conseguirlo por parte nuestra Cosa de que Aquellos que no lleguen A cuartos de final Ya hay 3 Bueno Aquellos que no lleguen A cuartos de final Y quieran irse Se pueden ir en cualquier momento Lo ideal sería Para la jornada emotiva Y de fiesta Que queremos organizar Que seamos los mismos 64 que arrancamos Para la final Tomar partido Agarrar una tropada Viste Todo el chino Uno puso El que sea derrotado ¿Puede esperar a su rival afuera Para recubrir a Valencia? Por supuesto Ahí no nos hacemos cargos Afuera del lugar Nosotros no nos hacemos cargos Y sin camisetas O sea Nadie sabe por qué Remarca eso Remarca lo de la pincha Y prohibido llevar Distintivo de Nacional Ni Peñarol Lali ¿Puedo llevar un jogging De Nacional? No Lali ¿Puedo llevar una remera Que sea amarilla Y negra Pero que no diga Peñarol? Sí Lali ¿Puedo llevar un piluso De Peñarol? No Lali ¿Puedo llevar una bufanda De la banda del parque? No Listo ¿Qué hago claro? No sean boludos Un pibe me pone Yo puedo ir con la de Racing Ponele Obvio No voy a ir con la de Racing Puedo decir con la de Racing Un pibe me pone Santi yo te puedo dar el viernes Y vas a la facultad ¿Qué motivación? Un Playstation ¿Te da el viernes? Voy al cole No me da el Playstation ¿Sabes qué me emocionaría? Ver a todos con camisetas de fútbol De todas partes Eso sería hermoso Martín La invitación es Se ven la camiseta de fútbol Más exótica que tengan Martín 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 Si la pareja va con la misma camiseta Ya Y dos amigos míos Van a ir con la de Líder Pero juega con la de Chase ¿Sabes qué tenemos que hacer? Otra cosa se me ocurre Que para que anotemos todos Cuando hacemos Cuando hacemos la firma De que vino la pareja Foto Me encanta Lali ¿Se puede llevar pilotecnia? No Bueno sí Depende Depende de donde sea Ah Todo con camiseta de fútbol Todo con camiseta de fútbol Y después lo otro Cada pareja tiene que ponerse Su propio nombre Claro O sea Claro Tipo los chivis Los chivis Ahí están El cachivitín ponele El cachivitín Ah Y otra cosa Esto va a sonar raro Pero vale Emociona Vale Vale Si una pareja Sabe Que uno de los dos Por algún motivo Puede ir un rato Pero no en el horario completo A lo que voy es lo siguiente Si una pareja Son tres No hay problema Juegan dos Por supuesto ¿Me explico? Claro Mirá Ponemos al pro al final Mirá Yo te voy a decir Yo la regla que haría O sea Debatámoslo Me gustaría llamar a alguien de ellos Y que nos den también su perspectiva De si se está entendiendo Si no Y todo eso Y es McFly el ideal Bueno Pero McFly está ahí Y es re atento Obvio McFly sabe más que nosotros ¿Me traes algo para tomar Mika? Porfa ¿Tú muerto ese? Para mí que vayan dos Que estén dispuestos Pueden y buscar es claro Obvio Obvio Ah bien bien Mika Bien 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 Pueden venir a jugar O pueden venir a acompañar O pueden venir a alentar O pueden lo que quieran Son parte de la vieja guarda No no es para 18 No sabemos eso No sabemos No 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 Más 18 seguro no va a ser Listo Lo que sí Sepan los menores Que si llega Si llega a haber alguna posibilidad De consumir alguna cervecita O lo que sea Se va a pedir documento Ellos no van a poder consumir Exacto Y Nada Dale No 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 O sea Pasa que vamos todos Plan familiar No hagan boludez Nada eso Ah sí No se pego Claro Porque si no es un quilombo Para nosotros No podemos hacer mal Y nos perdemos tanto nosotros Como ellos de la experiencia Ah y otra cosa Perdón Esto lo quiero aclarar también Si alguien quiere llevar Su propio control Y no prestarlo Está en su derecho Va a estar todo etiquetado Va a estar todo Sabes que eso atrasa Porque lo tenés que sincronizar No El cable es un segundo Bueno Digo esto porque entiendo Que mucha gente Con el control Tiene ciertas manias Que yo respeto Pero está bueno Que sepan que Primero Los vamos a cuidar Como nuestras hijas Que no tenemos Pero igual Más como hija no Y Y si pueden ser controles Muy importantes Que sean controles Que anden todas las teclas Y todos los análogos Más respeto Porro adentro No afuera ¿Cómo? Porro afuera Pregunta la gente Porro afuera Sí, sí No sé cómo pueden fumar eso Ustedes No, esa Mica, esa está mal No, no, no Está bien, está bien No, no, está amarilla Le conozco el color Dijeron Agua tónica Le conozco el color No la muestren Cuando se pone amarilla Estaba bien Cuando se pone amarilla Se venció Sí Fíjate Estoy seguro Entonces, no sé Lo que haya Mica, estoy muerto Sí Che, bueno Más temas Más temas Más temas Tirar Ah, bueno Eso, eso, eso Bien ¿Quién fue? Este, este lo quiero mucho El vikingo Martín No, para, para, para Narcotráfico no No, no, no O sea, pueden consumir Lo que quieran Pero llenen lo de antes No, no, no No quiero ver Trasas ahí adentro Hay algunos que están Preguntando cuánto Y no sé qué No, no Es mentira eso Escucha Martín puso algo Que es la regla B De todo el campeonato Jugador que tira el control Multa No, no, no Descalificado automáticamente Si el control Lo tiran Descalificado automáticamente Y vamos a estar con el vello Gente Así que nadie se va a poder hacer mal Y hablando en serio Va a haber gente de seguridad O sea, van a ver El lugar donde se haga Bien velloso McFly dice que Está en contra de que haya el gol Que no es por ahí Sí Bueno Concuerdo Aparte domingo a las 5 No veo la necesidad De tener Tomar el gol Coincido Ok Pero si aparece Algún himno de la Champions Quiere hacer main sponsor Si me tengo que tomar la cervecita Me la tomo con gusto John Birrim Qué sé yo Yo a mi compañero Que sepa que no lo voy a dejar tomar Hasta que no termine el campeonato Más bien boludo Yo quiero concentradito No, no, no Que estás portando mal Será descalificado Hay que concentrar Bueno, bueno Pará, dale Vamos a meterle No puede ser tan molesto Alguien de tirar un control Yo creo que Bueno Hay de todo Que vas a manasumir Por lo menos Santi Hay de todo Una conducta Quedás afuera en la semifinal En la última jugada Y sos un vicioso Y tenés la costumbre En tu casa tirarlo Lo vas a tirar No, perdóname No, perdóname El que Cometo una Una cosa que se rompe un control Porque se está jugando Y de repente alguien aprieta demasiado un botón Y queda hundido Puede pasar Otra cosa que un imbécil Pierde y tiene el control de la mierda Sin ser de él A esa persona Primero Piña La vamos a tratar mal Porque me voy a recalentar Porque no puedo creer que sea tan inepto Y vamos a hacer 100 Y lo va a tener que pagar Claro O así nomás O sea, no hay duda Hasta qué punto llega el concepto rompe-paga, che Ponele Yo estoy jugando Con el joystick de TotooA Me lo tenés que contestar vos, Lali De vuelta, perdón Porque me están escribiendo que quieren jugar Bueno Yo Hasta qué punto llega el concepto rompe-paga Ponele que yo juego con el control de TotooA Y estoy jugando Y toco el start Y eso Queda hundido y se rompe ¿Lo tengo que pagar? No ¿Quién lo paga? Porque me rompiste Nosotros Nosotros Nos tenemos que acercar con nosotros Si me quieren ver el lunes Este También Algo bueno es El ganador Si no es ninguno de nosotros cuatro Los ganadores Me gustaría que se pasen un ratito el lunes A contar su experiencia Uy, sí, boludo ¿No? Nosotros vamos a tener Seguramente contenido audiovisual Para mostrarle Lo vamos a streamear Ya lo dijimos Otra cosa Que van los códigos éticos y morales del FIFA Pasar medio vale Sí, 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 eso sí No vale dejar repetición No vale Ah, no, obvio No, ahí fue lo otro Yo ya estuve escuchando No sé si fue en vivo antes de arrancar En vivo, en vivo Las formaciones que quieren arrancar Con las funciones del lateral Yo estoy del lado del aire Así se juega el FIFA, boludo No, una cosa es hacer dos cambios Otra es ya ponerse a Pero si vos le pones Pero pará Si vos pones tres minutos Listo Vos usa los tres minutos como quieras A mí con tres minutos me sobra Cronometrado Cronometrado 180 segundos para armar la alineación inicial Y en el entretiempo 60 segundos máximo Nacho Fuente ya Festejo de baile Nacho Fuente Ya ahora decidimos entre todos Cómo inscribirnos Estamos viendo Primero queremos dejar todas las dudas claras El torneo va a ser el domingo Este domingo 28 de mayo A la hora 16 la invitación Correcto, Lali 17 menos 10 La pareja que no está Automáticamente pierde el partido De primera ronda Y lo que les dije que no caigan 4 menos 20 Que gana 4 Importante Esperen afuera A ver muchachos Vamos a entender una cosa Vamos a entender una cosa Vamos a entender una cosa Esto es un evento Sin ningún tipo de fines de lucro Claro, a huevo Para pasarla bien Para pasarla a piola Entonces Cuanto más colaboremos todos Con lo que va a ser La organización del evento Más que bienvenido Y por sobre todas las cosas Cuanto más rato compartamos Vamos a pasarla mejor Entonces Si pueden llegar a las 4 Y empezar tempranito A romper los huevos con nosotros Y nosotros con ustedes La vamos a pasar bien No piensen que es un clavo Llegar a las 4 Para jugar a las 5 La idea es divertirnos Claro, estar piola Y aparte vamos a estar Haciendo un programa mío Con ustedes Nosotros Hablando un poco de todo Eso ¿Se puede bokear? No ¿Bello? No, que el streaming Es a partir Después de la fase de grupos Bien Explica eso si querés Eso O sea, va a ser a partir De octavos ¿Es? Sí Ahí va Ahí empieza la transmisión Ya no va a ser Del principio al principio Más o menos Empezaremos a eso De las 6 y media 7 del stream Más o menos Habrán entrevistas Habrán entrevistas Hechas con nosotros No, habrá móvil en vivo En el lugar Tendremos micrófono Romperemos las bolas Igual podemos Hasta que arranque El streaming oficial Ir generando cositas Para la cortita Un vivo de Instagram Vamos a tener que hacer Vamos a moverlo Yo las fotos las cobro Si en peso Sí, yo 250 Porque tengo un par de años Yo si me dejas ganar Te la vendo Te la regalo Te la vendo Te la regalo Te la regalo Si me dejas ganar Te la vendo la foto Vale, perdón Repito Lo dije y lo repito Muy en serio Van a haber coimas Sepan que van a haber coimas Yo estoy No, no, no Estamos al fin de mes El jurado es este, ¿no? Equipos que llegan Claro, no hay más Equipos que llegan Parejas que llegan Eliminadas a la última fecha Y tienen que recibir 6 goles por parte De la otra pareja Para que la otra avance Que me escriba en el privado Sepan que va a pasar Y vale ¿Vale? Vale No, no Mirá que va a haber Un tribunal de sanciones también Ah, habló Habló la voz de GH Esa voz me interesa Porque esa voz la que va Habló Big Brother Esa voz Y esta cara Es la que va a mandar Y ustedes tienen que Comunicar con él El domingo Nacho El confesionario A nosotros Dejenlo tranquilo Todas las preguntas, Santi Tribunal de contienda ¿Qué no acepta el tribunal? El tribunal No acepta Estar por fuera De las negociaciones Muy bien Todo lo que sea Colma tiene que pasar por él Es lo que quiere decir Yo lo que quería Toda la prima Debe ser regulada Volviendo al tema De que si alguno Nos puede prestar algo Bien Que lo decimos en serio Y que cualquier cosa Nos escriban al privado Algunos de nosotros cuatro Que no sea rompiendo los huevos Que no lo escriban Y sea para joder Nomás que sea en serio No, claro Es que si hacemos eso Ya ¿Lo que? Perdón Que si alguno tiene algo Para prestarnos un shot Y una tele Lo que sea Que nos escriban Algunos de nosotros cuatro Y que sea en serio Nacho Vos armaste la lista De hasta acá que tenemos Sí Ah, perdón Yo quiero aclarar algo Yo tengo el Playstation 4 Pero no tengo el FIFA 23 No sé cómo es Entonces si alguien tiene Una cuenta de Play 4 O una cuenta de Play 4 O el disco Para prestarme únicamente Para ese domingo Yo lo tengo que instalar Antes en mi Play Pero Ahí por lo menos Ganamos un Play Se puede apostar por Lo que pasa Lo que pasa en cada cancha Lo arreglan en cada cancha Muchachos No, no lo voy a decir Ok Vos tenés el Play Yo tengo el Play 4 Seguro que prende todo Sí, sí, sí Está todo bien Que te pasen una cuenta de Play A Instagram Que te pasen el correo Y la contraseña Y yo te explico cómo es Y lo aclararás Hay una cosa Que quiero aclarar Perdón Es un segundo Que todas las dudas Consultas Tema inscripción Tema Play Tema FIFA Bueno Que se comunican 092 009020 Y ahí vamos a estar Resolviendo todas sus dudas Y yo No, tenemos otro medio Instagram de guarda con esto Porque capaz que Nos escriben tipo en el programa Que están los pibes después Y empezamos a hacer quilombo mal O al Instagram de guarda con esto O a los Instagram personales nuestros Si quieren Alguien va a responder Yo soy limado A mí no me escriban Bueno, de última canalizamos Y si de 20 profesores tampoco Sí, igual que sepan que por ejemplo Temas de inscripción Ahora nosotros no tenemos Todavía asegurado Cómo vamos a hacer el grupo de capitanes O sea, a mí si me escriben eso Yo les voy a responder Pero les voy a decir Mirá, todavía no sé Tenemos media hora para resolver Para mí Quién juega y cómo Para mí hoy Hoy sale el grupo de capitanes Y amigos y todo Pasa que tenemos que tener clave En la inscripción primero Para ver cómo es Sí Pará, Nacho En cuanto a insumos Bien, te digo que tenemos Sí, ¿qué tenemos asegurado? Por ahora Tenemos Necesitamos 8 teles 8 playstation Y 32 joysticks Por ahora tenemos 3 de 8 plays O sea, necesitamos 8 Tenemos 3 Tenemos 5 televisiones Necesitamos 8 Bien O sea, nos faltan 3 Joysticks Esto es lo más jodido Necesitamos 32 Y tenemos 8 Entonces nos faltan 10 24 Nos faltan 20 1, 2, 3, 4 A mí ya me han escrito privado Por algunos insumos Que después te voy diciendo Bien, bien Y después nada más Che, del resto Seguimos nosotros ¿Alguien quiere salir en vivo Para charlar un poquito De este tema? ¿Está preguntando si Tele24 es muy chica? No, está bien No, no, está bien 24 Obviamente Agarrá Agarrá esa Tele La que trajimos La que vamos ya mañana Para el Partido Uruguay ¿Y qué es? 24 Esa es Debe ser 24 Y está bien Alcanza para jugar Uy Bueno, que traiga un micrófono también No llega Está bueno Hacemos reflejo Santi, están diciendo Que si haces gol Con paso en el medio Te esperan afuera Pará, le saco fotos Y mi uno 95 No importa, no importa Le saco fotos El quilombo que me hiciste hacer Ahí está Mostrá la general Mostrá la general Ahí está Mostrá la tele Acá está la tele Obviamente Esa es 24 Y está perfecto Obviamente La tele más grande Va a ser Para Porque va a haber un lugar Que es como En todos lados Como el Alain ¿Cómo era? El mainstream Claro, el mainstream Ahí se va a jugar La final La semifinal Si alguno de nosotros llega ¿Va a haber un tercero y cuarto puesto? Sí, sí, sí Depende Depende si hay premio o no Depende si consideramos premio Para el tercero o no El primero seguro Va a tener buenos premios Estamos viendo Qué más conseguimos Para distribuir Entre el primero, segundo Y eventualmente tercero Coiti No te pasé de vivo Ah, cierto, claro Emprendimientos Que quieran colaborar Con algún premio Que pueda sumar Para nosotros está buenísimo Y para ustedes capaz que también Porque les damos difusión A lo que sea que hagan Eso lo manejan directamente Con Totóa, con Santi Santi, ¿conseguiste el...? Voy a hablar con él Porque me puede dar más Que la capturadora Ah, bueno ¿Se puede dar el nombre? Uy No, no, no Mirá, mirá Mensaje de nuestro amigo Camilo Alias el Mafia Play 4 Tuyo Play 4 Foto Play 4, dos joysticks Me dice No tengo el FIFA Ah, ese es un tema Conseguimos una cuenta Me sirve Bueno, pero de última Tenemos dos joysticks Anotado, Camo Si me estás escuchando Ah, bueno FIFA 23 Pará Perdón FIFA 23 seguro No existe FIFA 22 Sí, sí, sí FIFA 23 Y actualizado No, pasa que actualizado Vamos a jugar offline Vamos a jugar offline Offline Off Qué locura, güey Me vuelvo a hablar de esto Y me vuelvo a emocionar Yo tengo que poner acá Camilo Tengo Play 4 y FIFA 23 Si gustan Bueno, Gonzalo Hablarnos al privado Algunos de nosotros ¿Y si juegan 128 personas? Pero Gonzalo Vení, ¿no? Para empezar La verga ¿Si juegan qué? ¿Si juegan qué? ¿Si juegan qué, Santi? Hijo de puta 128 personas No, pero ahí ya se nos va ¿Cuántas plays son? 16 play 16 play 16 play 16 tele Llegado Pero no, 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 no No siga complicando Ya el Edu Corleto No está nada contento Con eso Si la sigo complicando No va a echar todavía Bueno Lo que pasa es que Entre nosotros Y nuestros amigos No sé cuánta gente Echala a jugar No, no, no Primero el chat Y después nuestros amigos No, pero pusieron que estaban Yo creo que van a jugar Bueno, que llame a alguien, loco Dale, alguien que venga el domingo Al 092-009-020 Pará Nikuito, perdón No sé si que venga Porque tenemos que ver cómo hacemos Que llame Todo sirve, Nikuito Todo sirve Vos proponés lo que tengas para ofrecer Y después nosotros Vemos cómo repetimos Pero todo sirve Claro Me emociona Tenemos 10 parejas Nacho Fuentes Le habló a Santi Bien Tenemos como 10 parejas ya O sea, entre nosotros Y nuestros amigos Ah, pará Preguntaron algo ¿Cómo 32 joysticks? ¿No son 32 equipos de 2? No No, no Son 16 equipos No, tiene razón 32 equipos de 2 No, no, no 8 teles En cada tele va a haber 4 jugadores ¿64 joysticks? No, no, no Son 32 joysticks Porque nos juegan las 64 personas a la vez Claro, claro Van a ser 64 personas Pero nunca juegan las 64 a la vez Porque vamos a jugar con 8 plays O sea, por 4, 32 personas a la vez Si te entiendo ¿Se juegan a la vez dos partidos por grupo? Bueno, podemos ser A la vez Podemos ser lo que se juegue Primero del grupo 1 al 4 Fecha 1 Y después del grupo 5 al 8 Fecha 2 Fecha 1 O Que cada play juegue a su propio grupo Pero de repente es mejor hacerlo Por grupo Así la última fecha se juega en simultáneo Y evitamos los Como dicen en Italia El bizcoito Pará, tengo algo Así lo dicen en Italia Como van a ver 32 capitanes Son 32 equipos Sí El capitán tiene la obligación Antes y después del partido De ir a firmar planilla Como se hace en el fútbol ¿Qué es esto? Van Los dos capitanes Terminan de jugar Che, jugamos nosotros Estamos los dos equipos Listo, juegan Che, vine Le gané 4-0 ¿Te ganamos 4-0? Sí, se anota Y ahí se arma todo Nosotros vamos a tener Excel Todo ¿Sabes qué podemos hacer? Una página que venda juegos Que no hay dos Fifas Xbox no sirve, hermano Y se lo lleva alguien Que no lo tenga También Bueno Yo tengo la duda De si Cómo vamos a hacerlos A partir de octavos de final Si los del A juegan contra el B Sí, sí, sí Estilo mundial O estilo libertador No, no Todo sorteo y tipo mundial Queda preestablecido En los caminos de antes Un pizarrón, claro Queda todo preestablecido de antes Una vez que estén todos los capitanes ahí Nos sometemos al sorteo Qué emoción Se juega con equipos Cada uno puede ser el equipo que quiera No importa si es Real Madrid Contra Real Madrid Puede haber 20 Real Madrid Con la única condición De que si yo y Totó Jugamos juntos Totó y yo jugamos juntos Y nos llamamos los Totoboys Siempre son el mismo equipo Los Totoboys siempre tenemos que ser El PSG en Napoli Real Madrid en el que queramos Pero siempre el mismo Por eso es que hay que ir a fichar Antes los dos Tal cual Para que yo jugo contra Totó Y le digo No, Totó se eligió en Napoli No, pero acá dice que iba a jugar con Nacional No No, bueno Y ahí para eso va a ser El equipo de fiscalización Que es Mica No, mentira ¿Vas a venir, Mica? Pero no Yo no te quiero hacer laburar, Mica Para esto no Hoy es miércoles El viernes tiene que estar todo cerrado Sí, podés El viernes tenemos que tener Ya saber Quienes traen los insumos Y las 32 parejas que van a jugar Mañana viene un amigo Así que yo mañana Me levanto bien temprano Trato de ahí Poner Excel Tic, 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 tic Equipo, nombre, capitán Y sale ¿Alguien puede llamar, loco? La puta madre No, perdón Yo he empezado con las paredes No sé, Milagros que andaba por la vuelta Estaba Ivana también Estaba Florencia también Digo algunos de los nombres que vi en el chat ¿Habrá alguna integrante femenina Que se anime a participar? Me encantaría el batacazo ¿Te imaginas? Vos sabés que No lo digo como discriminando Ni mucho menos Pero Nunca jugué contra una mujer Que jugara Tipo Que me hiciera partido Hablando pronto y claro Yo no Debe haber muchísimas Juegos mejor que yo Pero nunca las conocí No, no, obvio Dale, Lujo Llama Si, Lujo va a jugar con Puyol Qué lindos, esos dos Los voy a conocer, boludo Dicen que van a ganar Pausa tres veces nomás Ah, Fran y Petty juegan También El viernes sacamos el reglamento Listo Ya está El viernes sacamos el reglamento Con eso Con eso me encanta Y lo publicamos en el feed De Instagram Si, lo leemos acá Alguien está llamando Atiendan con el código Gracias Hoy en el grupo Ya definimos los 32 capitales Si Si contestás O la mayoría Ayer no contestaste ¿Qué? ¿Estás estudiando? Bueno, muchachos ¿Estás bien? Borralo, borralo No entiende nada Pero ¿sabés qué? Yo estoy de acuerdo Pero me pegaste Esa costumbre ahora Está perfecto Vamos, vuelta Llamá, Lujo Perdón, sepan que Cuando alguien los llama De acá Atienden a estar al aire O sea, lo único que tienen que decir Guarda con esto ¿Qué haces? Perrote ¿Estás bien? Bien, y vos amigo ¿Cómo te llamás? Bueno, mi nombre es Enzo Le escribí a Totó Estoy en comunicación con él Sí, sí Yo le había dicho Que tengo Puedo tener algún premio Carcasa personalizada Para los ganadores O tercer y cuarto puesto De celulares Me sirve, eh Después puede ser Algún curso retro Que tengo ahí Que yo de una marca Y lo otro que decía Es que también tengo un televisor Y puedo conseguir un control Ah, no, no Qué grande ¿Qué hace de 3 a 5? Estamos en comunicación por WhatsApp Claro, claro Estamos en comunicación hace día Así que Era para decirle eso Pero vas a jugar Vas a jugar, me imagino ¿Te anotás? Sí, olvídate Hace Hace creo que Desde que lo dijeron Yo le estaba atomizando Que yo tenía un lugar Escuchame ¿Juego jugué contigo, Totó? ¿Eh? ¿Es tu compañero? No, no Encito ¿Con quién? ¿Ya sabés con quién jugás? Decime ¿Sabés cuál es mi miedo? ¿Sabés cuál es mi miedo? Decime Quiero que vos como parte De la vieja Guárdamelo a clares Que Que no lleguemos a la gente ¿Entendés? O que me digan O como vos que me digas Che Ya sé que vos no Pero que nos digan Che, si llevo la tele Me inscribo Y llevo no sé qué Y no venís Y estoy tamo en el horno Por eso la idea Te digo algo Nosotros Vamos a ser una banda A mí sobra Gente va a sobrar Olvidate No, pero por eso Me emociono Me emociono Hacemos repechaje Si llegan Si somos más y llegan temprano Mano a mano A ver quién va al torneo No, es malaguro Para nosotros Como en el tele ¿Viste? Las rondas previas Que el chat diga Si llegamos a 128 No, no, no Yo voy a trabajar Para 64% No, no Chanti Decir a alguien Que trae una tele Y que después no llega Que por eso Nuestra idea Es tener las cosas antes Desde el viernes En lo posible HDMI Gente El que pone En la play Tiene que poner HDMI Por eso Vemos cómo hacemos Por eso quédense tranquilos Que van a estar bien guardados Lo ideal Lo ideal es que si pone una play Tenga el correspondiente cable de corriente Lógico Y para joder Tenemos el chat Toda la semana Todos los días En el grupo Whatsapp Hablemos bien Encito Vos habías dicho algo Que no te llevamos a escuchar No recuerdo de este momento Ah, el tema de la televisión Que cuando la quieran pasar a buscar Esa televisión la tengo de sobra Así que no hay problema Y en el caso de que llegue a faltar otra Tengo el monitor de la computadora Que bueno Igualmente creo que tele van a sobrar Estoy en la comercial Estoy cerca de tres cruces Está, fenómeno Grande Enzo Enzo Dame la inicial de tu apellido M Bien Voy a ponerte acá Que es una tele Sí, una tele Y un control Y un joystick Pero pará ¿Joystick de Play 4? Sí, claro ¿Y qué? ¿Tenés joystick de Play 4? ¿Y no tenés Play? Lo tengo Pero yo soy de Mercedes Me lo comió mi hermano Ah, bien ¿Y te quedaste con un joystick acá de recuerdo? No Lo tengo allá en Mercedes Pero me la voy a traer Escuchá Bueno, está Fenómeno, fenómeno Divino Pará, pará, pará Enzo La pregunta clave ¿El joystick es solo para vos O lo prestás? No tranca nada Y lo otro que te iba a decir Es que yo me miré todos los programas ¡Oh! Me ha pasado videos mirando y todo El viernes juega Enzo Obvio Listo, Enzo estás adentro Pará, el que pone algo Y podríamos hacer ese, ¿no? No Y el que pone algo Que se quede tranquilo Que va a estar todo rotulado Joystick 1 hasta el 32 Y va a estar todo en una lista En un Excel Y cada tele va a tener un post Naranja Fluor Y van a saber de quién es cada cosa Y cada No tranca nada Y cada Playstation va a tener un repasador Para aquellos hijos de puta Que comen papitas Y después se van a jugar directo Con las manos aceitosas Eso Se laven las manos No, no, eso no Ahí, bueno Habriste un buen coso Descalificado Tenemos que Carcel Capaz que cuando No, tenemos que encontrar algo Para hacer ahí porque posta Va a pasar No No se puede comer Mientras se está jugando No, eso seguro Igual hay una realidad No solamente Lo digo muy en serio Porque me ha pasado a mis amigos Cuando jugamos a ganar En cancha Que agarras el control de uno Que le suban todas las manos Y es espantoso ¿Verdad? Es parte Ahí no hay mucho para mentar Lo secas con la remera Lo secas ahí como podés Sí, pero muchachos Son desodorantes Que son bravos Sí Es verdad Es verdad Es verdad Cinco horas de casa Y nervioso Ves que hay que llamarlo Porque nos van abriendo ventana Buenoncito, escúchame Seguimos así Nosotros seguimos Obviamente haciendo el programa Ya te anotamos acá No sé si vos podés contactarte Bueno, ¿estás hablando con vos? ¿Totoa? Sí, sí Estamos en contacto con WhatsApp Te pongo como responsable a vos Sí, sí, sí Eso coordinamos El tema de tele Eso vamos hablando A ver qué El peluca bolso El peluca bolso Dice que también es de Mercedes Te mando un abrazo grande ¿Sabes? Lo conozco, el peluca Vamos por los bolsos de Mercedes Vamos arriba Ah, bolso de Mercedes No, era de Fragmento El que yo vivía así Y Matoco Y Tiño también Te mando un saludo De Mercedes Ahí está Es el peluca bolso Pero estás tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿Y hay algún lugar Donde podamos dejar Las 8 estereos Y los 8 play Acá, acá El sábado de noche Acá, lógico Acá en Avenida Italia Avenida Libertadores de Nicaragua Hay que tenerlos acá El viernes de noche Bueno, Encito Bueno, nada Gracias por bancar Gracias por confiar Nos vemos el domingo, amigo Bueno, vamos arriba a los otros Chao, perrito Camila Camila Martinelli En YouTube dice Yo no juego Que estoy remanija Pero pará Camila ¿Podemos llamarte? ¿Qué es lo que tiene tan manija? Contanos Sí, sí Me interesa Me interesa saber Obvio Que se junten 100 hombres A jugar a videojuegos ¿Hay algo más de pibardo? No, no Llegamos Mica, estamos como en el clímax Punto máximo De la pibardería Básicamente 100% ¿Qué tanto te entusiasma Del menos 10 al 10? Posta, eh 8 ¿Te entusiasma? Sí, obvio Ah A mí me recopa Me recopa Y encima capaz que Se encuentra algo Opa Tengo un asado en carrasco Pero podés venir conmigo Mirá que nos partimos la boca No sé como Cocina el oso ¿Sabés lo que es el oso? La barrilla Ah, pensé que ustedes se partían la boca Sí, yo entendí lo mismo Entre ustedes Bueno Puede ser Primero nos partimos la boca Y después nos partimos la boca Acá me pone en el chat De 20 te sirve Mica He llegado más lejos Todo sirve Todo sirve Mica Todo sirve Ahí está Ahí se agarró Te he llegado más lejos Ahí se agarró la cara como diciendo Lo dije, lo pensé ¿Cuántos años tenés Mica? No Pará, flaco Pero pará Pero no 28 28 está Va bien Ah, mirá Camila dice que no puede hablar Que está operada de la garganta Bueno, gracias Camila Bueno, Camila Buena excusa Pero Camila Que venga Poco creíble Pero buena excusa Camila, venís el domingo, ¿no? Acompáñame Francho se enojó conmigo Porque dice que le robó a la novia Che ¿Y te imaginás que caigan 200 pibes? ¿Qué mierda hacemos? En la final A las 8 y media de la noche Yo imagino 200 pibes Yo Yo contra Santi Cab Y tipo cántico de atrás Hay que hacer A los finalistas Que se ponen un pasillo humano Y que suene el himno de la charla Te tendrías que poner a decir Mica Te tendrías que acalar con Supermacho Para quedarme dividendo Si hay que hacer presentación olímpica Presentación olímpica Pasamos con la antorcha Sí, sí, claro Vos pará Hablando serio Bello, yo no sé si está contemplado Pero estaría buenísimo Poder tener un micrófono Con el toparlante Sí, tenemos que tenerlo Que se comunique con todo el lugar Sí, sí, sí Próximo partido en la cancha 4 Claro ¿No llama nadie? Una pregunta ¿Eso tiene que estar en el stream? No O puede no estar No, no, no No, no No porque es para los que están ahí Para la gente que la está viviendo ahí Primer eliminado ¿Habrá gente en el stream o van a estar todos ahí? No, va a haber gente en el stream Alguien ¿Se copa a verlo? Bueno, hay gente que va a estar afuera Para mí lo van a ver 200, 300 personas Como estamos acá casi siempre Sí Claro, pues la gente que no es de Montevideo y todo eso Somos 300 Yo si pudiera iría Hay alguien que va a venir especialmente Vamos a poner ¿Esto será momento top Twitch Uruguay? Me gusta que le robaste el comentario a Pedro Deiber Pero puede ser, ¿eh? No tengo conocimiento Hay gente que va a ser más de No atienden, dice Voy a poner Hay gente que va a ser más de 30 kilómetros para venir a jugar este torneo No llamen, lo llamamos nosotros Claro, lo miro desde ahí, dice McFly Hay tal cual, qué grande, no se pierde una Hay alguien que, aparte sabe McFly Que puede estar en la pregunta del viernes que viene Lo que pasa en el stream del domingo Le va a decir lo de geografía, lo de la chica ¿Hay gente que viaja más de 30 kilómetros para venir a jugar el campeonato? Sí ¿Sí? ¿Hasta cuánto? Hay gente que viaja una hora y media por venir, seguro Sí Porque es una tarde increíble Es algo inolvidable Acá Emilio nos pone Soy del interior de Florida y los voy a ir a ver Es mucho más que jugar al FIFA Es pasar una tarde en familia El lunes, las dos horas del programa va a ser sobre eso Y los pibes van a estar acá ¡Mi cabra! No, 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 no Maxi, 3-0 no es eliminación No es eliminación Hola, había una pregunta para vos Guarda con esto Perro, perro, perroso Es el Lucho ¿Qué haces, compañero? Estoy yo, estoy bien, ¿qué ando? Bien, ¿y vos, amigo? Bien, te voy a contar una particularidad como para que vean el tipo de persona que soy A ver Capaz soy un hijo de puta, capaz soy una buena persona Si jugás con flechita, descale mi cabra El domingo había... No, no Es un crack, es un crack lo que va a decir Es peor, es peor El domingo tenía una cita con una dama y le cancelé por eso Acabamos de llegar al momento más pibardo del año Ahora sí, ahora sí Así que, Mika, Mika, cualquier cosa, estamos ahí ¡No, bello! Ah, no, mentira, mentira, mentira Una rubeca Estoy comprometido ¿Cuál era el plan con la dama? Mika, era un partido del fútbol del interior que yo soy hinchada allá y la iba a invitar Bueno, tampoco que era un planazo ¿Era un planazo? Entre nosotros era un plan de miedo No, está loco, planazo Lucho, ¿venís de San José o vas a estar en Río Negro o qué? No, no, Lali, yo soy de San José pero ahora estoy de Montevideo estudiando Ah, riquísimo, así que estás acá Ah, estudiando, entre comillas, dice Santicap Sí, porque estás mirando el programa Claro Estoy mirando el programa y duermo siesta acá en Montevideo, es lo único que hago Vamos, Lucho No, nunca había un partido del interior Lucho, ¿y vos con Puyol, con qué cuadro vas a jugar? ¿Y a qué hora vas a ir? No sabemos todavía Nadie dijo el mío Nos preocupa más el sábado de noche que el domingo de tarde Amigo ¿Vos sabés que el sábado de noche yo iba a salir y suspendí la salida? Ah, no, no Ojalá que mis rivales estén todos con resaca, boludo Ojo, que te digo esto capaz de terminar de salir Perdón, vos te hacés el que vas a concentrar de temprano No, yo el sábado, no, el sábado no saco Me lo imagino escuchando la renga hasta las 7 de la mañana tomando whisky Pero todavía no sabés con quién vas a jugar Sí, sí, tengo pensado Le voy a escribir a mi primo ¿Y si el sábado vamos todos los pibes de la vieja guarda al mismo lugar de noche? No, eso va más adelante Eso va más adelante Primero vamos a conocer, no vamos a chequear que no haya ninguno que sea demasiado fachita Porque si no con eso no voy a querer salir, ¿viste? Y después empezamos a recorrer diferentes recintos bailables de nuestra querida capital Y puede ser Pero vas a tener que cumplir un par de años más de una, amigo En tu próximo, hablá con Dios, tu próximo cumpleaños cumplís 5 de una Comprá paquete de comprar 5 de una Sí, la cédula me mata Bueno, ¿tenés algo para aportar? ¿Tenés algo para comentar? No que pongas, sino alguna idea, algún comentario Martín me pone Le digo a mi novia que se vaya a la casa de sus padres, venite Vamos a jugar al FIFA todo el sábado No, no, vamos a jugar con Hakimi de volante, Kim Pemela de la derecha Renato Sánchez con Berratti, Berratti un poco más adelantado No, no Doy fe, doy fe que jugar contra Santiago Kapp da rabia ¿Por qué? Hemos jugado hasta las 3, 4 de la mañana en Discord con la cámara prendida Y lo veo que me hace un gol y el tipo no festeja, no hace una mueca de especialidad Pero pará Está pensando en la siguiente jugada, ya es un hijo de puta Lujo, nivel de qué tan bueno es del 1 al 10 Del 1 al 10 yo creo que el Santi es un 9 Uy boludo, esto se está poniendo cada vez más complicado Porque si gana Santi Kapp, ¿quién lo aguanta, amigo? Otra cosa para aclarar es que va a haber 8 cabezas de serie No, no vamos a estar en un grupo cada uno Claro Y nosotros, claro Para no cruzarnos No, es más, McFly es otro cabezas de serie McFly es otro cabezas de serie Santi Díaz es otro cabezas de serie Martín es otro No, Martín no va con Santi Ah, son 8 grupos Pará, Lucho y Puyol son 1, no los negocios Lucho y Puyol son 1 Y si me apurás agrego a Fran y Petty Que, no sé, le pusimos nombre y apellido hoy ¿Quién es a Fran y Petty? Ok, Toto le mando un saludo hace un rato Ni idea, ni idea, no han hecho suficiente mérito Hay que ver en el chat Quiero, quiero, quiero a los Facu y Murillo también Sí Van a jugar con el Liverpool Van a ir los dos con la visita al cielo Eso me encanta, boludo Bueno, Lucho, decime cosas Que veas que en esta le están pifiando Esto es Tapiola No, yo voy a pedir un favor Si me pueden poner alguno de las CC en el grupo Para, tipo, ya ir sacándolo Bien No sabemos si lo vamos a sortear No sabemos qué vamos a hacer con los grupos La CC son los amigos de ellos Está dando pica porque se pelean en los fútbol Ah, ok Entonces quiere barrer, quiere barrer gente Ya le gané varios fútbol 5 horas Y ganar en el play no va a ser un desafío No No, no, no No, no, no Yo estoy en el medio, viste A cada pareja Sí Que va a tener su nombre de equipo Sí Se le va a adjudicar un número Sí Y a partir de ahí Van del 1 al 8 a cabeza de serie Y del 9 al 64 Todo para la misma bolsa El primero que sale va al A El segundo al B Se me ocurre que cuando dos fichás Eso lo hacemos antes Ponele, viene Lucho y Puyol A las 4 y 32 Y les tocó ser el 16 No te digo pegarle algo con el 16 Pero que sí, no sé Algo que sepan ellos que son el 16 Para mí lo que juegan es que ya es muy temporada No, porque no importa No importa Porque después que sale ese número Es al principio Después pasa a ser llamado por el nombre Claro Eso queda registrado Por el nombre del equipo El nombre del equipo Que ellos se autodenominen Ok Tengo miedo que haya muchos tipos Guarda, guardero Guarda, no sé qué No, no, no sean pibardos Y acuérdense el nombre que se pusieron No sean como aquellos que se ponen La contraseña tan larga Que se la olvidan Bueno Vamos vestidos iguales Con el Lucho Dice Puyol Bueno Lucho Entonces no tenés nada para sumar Nada para decir Che, estaría bueno que hagan esto Esto está mal Que juguemos al fútbol en el stream Me dijo También Próximamente No, no sé cómo van a ser Para decir quién juega Quién no Ese es el tema Van a ponerlo Ese es un tema Nosotros tampoco sabemos Ese es un tema Que lo van a definir Mañana jueves se define Mañana jueves se define Y el viernes se sortean Uy, el viernes sorteo vivo Me emociona No, no, no Porque no sabemos Qué pareja van a ganar Vamos a tener que seleccionar Parejas suplentes A mí me gustaría Que vayan los que más Miran el programa Pero también los que ponen La play van a jugar Este es un tema Claro, no Que sepan que la gente Que no va a poder entrar Que si fuera por nosotros Juegan todos Eso es una realidad Por un tema de logística De organización Es imposible Pero lamentablemente No, es complicado Y aquellos que quieran jugar El domingo es complicado Más adelante Y aquellos que quieran jugar Y por cupo se queden afuera Pasan a tener prioridad Para la segunda edición Eso es así Claro, claro No, eso Bueno Bueno Y el Los que llegan a semifinal No, no voy a decir nada Ya fue yo Está No vamos a ir hablando Todos los días también Sí, sí, sí No va a quedar nada En la final Va a ver más de 100 personas Gritan Lucho La manija es total Lucho Lucho No aguanto más La manija es total La manija es total Estamos a cuatro En la final el parlante Tiene que gritar los goles Tiene un ruido hinchado Y abrazarnos así Con toda la gente Si Alejandro no llega Si Alejandro no llega A la final La relata ¿Podemos darnos ese lujo? ¿O te da paja? La aposta Porque es domingo también Yo lo haría con placer Pero capaz que a los que juegan Les complica No, estamos bien Lo vamos viendo Pero la pelota Si yo tengo Si estoy jugando en la final Y tengo a Lali Relatando a mi al lado Le doy con el joystick Escuchame Lali La pelota mía Nuestra Hacemos lo que queremos ¿Qué me importa? Si le molesta ¿Qué me importa? Flaco si te molesta ¿Jugado? Si no Quedate a jugar en tu casa Imaginate a Lali Como los relatores de FIFA Que te bardean Cuando te das Para que Lali Tenerlo agrado Es el referente De la transmisión Él va a llevar La transmisión adelante Pero es que Lujo Con el micro en la mano Es como tener No sé No sé No Te doy problema Al Santic No, no me digas que laburar No me digas que laburar Pero hay un detalle Que omitimos todos Me parece Ya molado Todos, todos, todos Que omitimos Voy a chequearlo ¿Que llueva? Estoy preocupado ¿Que llueva? No ¿Que juegue Peñarón Nacional? Juega Uruguay A las 3 de la tarde Exactamente Me chupo huevo Arranca a las 5 Arranca a las 5 Vamos a estar clasificados A las 4 mirá Vamos a todas las 3 Mirá Uruguay Cuando llegan a las 4 Andás vos a las 3 Vas a llegar a las 3 y media ¿Sabes cómo te conozco? Ponemos A las 4 Ponemos partido Nosotros seguimos con él En teléfono ¿Eh? Está bien Yo nomás Si, si No, estamos hablando Es parte Vale, vale Lucho Vale Tengo una duda Si puedo ir con mi silla A Ema Porque tipo Siento que juego mejor Estoy parado Son un pelotudo Polestar a otros Claro Es un cheat Ah, no Es un cheat Por eso Hay una cosa Que no es menor Que si alguno quiere jugar Y no tiene pareja Que nos escribe igual Capaz que hay otro En esa situación Y puede Y puede hacer match ahí La puedo unir Está bien Es más, estaría bueno Porque significa que son dos guarderos Que se van a juntar Bien Igual Puxo ahora a mis hijos Perdón A mi viejo A mi viejo Esto que dijo Santi No lo recomiendo A mí me gusta poder putear A la persona que juega conmigo Y que me puteo Si a que haya confianza Ah, entre tu pareja Sí Por eso Pero si juega con alguien Que no conoce Capaz que no da Para putearse Está, bueno Está, eso ya Sobresale Se van a agarrar las pines Me dejo de preocupar Por la gente Entonces Lucho ¿Me asegurá Que vamos a hacer Más de 70? Sí Es un número Sí Ok ¿Argumentos? Sí en 120 Y argumentos Que hay mucha Convoca mucha gente El programa Yo creo que Algunos Se van a mandar Más de 70 De los que juegan Y los que van a ver Te voy a creer Lucho Bueno Nos vemos Nos vemos el domingo Compañero Bueno Nos vemos el domingo Pero antes de eso Llévense esta Dale La concha de tu madre Dale Nos la llevamos Nos las hizo llevar entera El pendejo ese Se fue volando La llevamos Mañana vamos a estar de vuelta Con esto Mañana juega Uruguay Contra Inglaterra Vamos, vamos Vamos Esto es una derrota personal Llevarme la Llega en Argentina 2 a 0 3 a 0 10 contra 10 Terminal Si salimos campeones Me retiro Voy a las 7 Liverpool Vamos arriba Santi con eso Contra Y del B Partidas Bueno chicos Siendo casi las 5 Menos 3 No, faltan 3 minutos Si, pero yo A mi me sirve Estos 3 minutos Me van a venir bien Para hacer cosas Tengo que irme al estadio Bueno, anda, anda Si Lo terminamos Siguen ustedes Si, sigamos hablando Estoy como loco Los quiero, chau Chau, vamos Eh Bueno Bueno, barra Quiero ir a tomar algo Pero es un domingo a las 5 Pero no Es obligatorio Me parece que Pero más fácil no No Me parece que es Hay que ver igual Por lo que es hablar Ah, obvio Hay que ver Vemos Vamos viendo sobre la marcha La idea también es que Haya algo para comer Vamos a intentar Obviamente de Acercarles la Alimento también Porque va a ser horas Tres horas seguro Claro Este Bueno, nada Y Que más Ah, eso Lo del 3-0 ya lo dije Eh Bueno, yo no estoy de acuerdo Con que sean 3 Poner en el equipo No, si, 2 2 O sea, no me parece mal Que vaya un acompañante Y si uno Ponerle Puede pasar Que uno entre a laburar A las 7 de la noche Y lamentablemente Se tenga que ir Y no vamos a dejar A los 3 solo O sea, yo no Personalmente No me parece mala Ok, dale Pero ya arranque Si tenés pareja Te comprometes Sos un hijo de puta Porque me pones el ejemplo El que tiene que laburar A las 7 Y no te puedo decir Bueno, que se joda Sos un hijo de puta Es lo que puede pasar, boludo No veo otra razón Por la que se vaya Pero ya conseguís un compañero Que pueda a las 3 solo Es más fácil Renuncio al laburo Para ir a jugar Cuando hace el grupo De whatsapp Y bueno, primero Lo vamos a hacer entre nosotros Y nuestros amigos Y después vamos a dar lugar Entonces hoy Nos escribe nadie No, todavía no Porque todavía No tenemos bien definido Cómo vamos a Mañana va a estar todo Estimo y espero Más avanzado Yo creo que hay lugar Para 16 Vamos a tener en cuenta Que son 10 parejas Ya estamos 10 parejas Ya somos 6 parejas Seguro Y 10 Son 32 parejas Claro Va a haber lugar Ah, son 32 parejas No dije nada Va a haber lugar Para 20 parejas El chat Soy imbécil No dije nada Más o menos Algo que voy a volver a aclarar No existe el 3-0 Se termina el partido Me lo volvieron a poner Son 3 partidos 3 partidos por grupo 3 partidos por grupo Como mundial Ah, no, flaco Vos ya te fuiste Vos ya te fuiste Estoy juntando Mi pertenencia Les tiré una idea Para las suscripciones Por Whatsapp Por Whatsapp Pasa que Es Whatsapp De otros programas También Así que si Pueden escribirnos Al privado Alguno de nosotros Toca el cana Que envío Escríbanle al Instagram De guarda con estos Claro O a alguno de nosotros Y nosotros transmitimos La idea A grupo de Whatsapp Sí Tengo Play 5 No, la idea Que sea Play 4 Y FIFA 23 No, no Importante que cada Play Tenga FIFA Y si no, bueno Haremos ¿Cuánto vale el FIFA? ¿O 20 dólares? No ¿A esta altura del año? No Debo darle como 60 No, no Eso cuando sale en septiembre Ahora capaz que vale menos Nos vemos Chao Te escribo por ahí Dale Jorge Jorge el Dudas No puedo ir A King's League el domingo Ah, EW Sí A King's League el domingo Yo lo voy a ver de una ¿Con quién está? Yo con DJ Mario Es que Sabés que me gusta mucho Me gusta mucho Cuando hay algo Detrás del partido Cuando la semana Se pican Ponele Ahora Perchita ¿Cómo se llama el periodista? Gerard Romero Gerard Romero Me encanta Que se repicaron la semana Yo me veo todo Me veo los chup chups Me veo el after Me veo la King League Yo me vi El mercado pase me vi Bueno Son las 5 Vamos a tirar las últimas Para mañana ¿Necesitamos algo de ello? Para mañana Me tiro un rap No, no Hoy no rapea a nadie Que estén Mañana Me apasiona boludo Ah, mañana Uruguay a las 3 En las solicitudes que tengo De gente que se ofrece A prestarnos cosas ¿En serio? Bueno Eso tenemos que nosotros pasarlo Así ya se 128 personas Se conectan Bueno, hermanitos Y hermanitas Mañana miramos Uruguay acá Nos despedimos con 130 de like Nos pedimos con casi 300 personas Les quiero mandar 10 salones de clase De parte 10 salones de clase De parte de los pibes De Guarda con Estos Para la vieja guarda Muchas gracias por Otra tarde Para la historia Otra tarde escrita Nos vemos mañana No queda otra Y el domingo Haría un gesto Pero nos banean Y no se olviden De llevarse esto Por favor ¡Chula, chula! No estoy pa' mentirte Ni fingirte Mi amor Todo es diferente Estando solo los dos Bajo el sol sin viento Only love no cuento No estoy pa' mentirte Ni fingirte Mi amor Todo es diferente Estando solo los dos Bajo el sol sin viento Only love no cuento Salgo a la calle A la espalda del clan Y sin plan